¡Hola, hola! ¡Muy buenas tardes a todos los seguidores de la página desde la cancha, de la pasión y de la emoción. Estamos listos y preparados para llevar lo que va a ser hoy tarde de UEFA Champions League, semifinal de vuelta. Vamos a conocer hoy día al primer finalista, ¿no? Rumbo a la gran final en Estambul, la temporada 2021-2023, entre las escuadras. El duelo, el derby de la manoína, ¿no? Segunda parte entre Inter, Milán y Aza Milán. Un derby que, de momento, por ahora tiene la ventaja al cuadro de Neraxuri, tras haber conseguido un resultado favorable en la ida por 2 a 0, ¿no? En el primer duelo que tuvo ante el conjunto Rossoneri. Somos desde la cancha, la pasión de Chamoncillón. Le pido encarecidamente al público a compartir la transmisión, a dejar su comentario, a dejar su score. ¿Habrá remontada en el cuadro Rossoneri? ¿Habrá la milagrosa en el Giuseppe Meaza, ¿no? En ese mítico estadio donde ya se jugó, ojo, acabo de lanzar un dato. En ese mismo recinto deportivo se ha jugado una final de Champions League. No se deben acordar de esa definición apasionante entre Atlético de Madrid y Real Madrid, ¿no? Y la tanda de penales en la Casa Blanca, el conjunto dirigido por Zidane, se llevó ahí nuevamente la undécima orejona, ¿no? Ahora va a definir al primer finalista de esta competición, ¿no? La gran final en Estambul y mañana también habrá otro partidazo. Una final adelantada entre Manchester City y Real Madrid en el Etica Stadium para conocer al segundo finalista, ¿no? Hoy vamos a conocer sí o sí al primer finalista que va a ser un equipo italiano. Puede ser el Inter de Milán o puede ser el ASE Milán. Somos de la cancha, la pasión y la emoción. Les pido encarecidamente al público compartir la transmisión. Vamos a agradecer también a nuestros oficiadores que hacen esta transmisión posible, ¿no? A Fugplay, la mejor aplicación para que puedas administrar y controlar tu campeonato Fugplay. Hocbeck, medias y prendas deportivas, 100% algodón. Hocbeck, el placer de hacer deporte. TerraMedic, médico y ambulancias. Al cerro de vida de tu salud, llámonos al 929-678-286-TERRA-MEDIA. Y también agradecer a Miriam Bea. En la bandeja de comentarios vas a encontrar un link en la descripción que te va a llevar directo a la página oficial de Miriam Bea. Puedes ahí suscribirte con nuestro código 2732 para que puedas ganarte un bono de 50 soles. Las cuotas para este derbi de la manoína, semifinal de vuelta de la UEFA Champions League temporada 2021-23 van de la siguiente manera, ¿no? Una victoria del Inter Milán paga 2.24, un empate paga 3.33 y una remontada, una victoria del AC Milán paga 3.48. Así que, ¿qué estás esperando, hincha fugolero? Para que puedas apostar utilizando nuestro código 2732 con Miriam Bea, la casa que apuesta por ti, ¿ah? Todo va quedando listo. Ya, ahora sí, tengo la transmisión a mi compañero de labores, Iván Alcántara. ¿Cómo estás, Iván Alcántara? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo para ti y para toda la gente linda desde la cancha Perú. Hoy, apoyando en los comentarios de la transmisión, hoy estaremos con la narración de Carlitos Muro para desde la cancha Perú, un partido importantísimo, ¿no? El derbi de la manoína, como usted decía, mi estimado Carlos Muro, un derbi que trae mucho, ¿no? Que trae mucho por ahí, mucho pica-pica, digámoslo así, mucha tradición y que ahora los enfrenta de cara a una final de UEFA Champions League a ambas escuadras. El cuadro del Inter de Milán en los últimos cinco partidos que jugó contra el AC Milán ganó en cuatro ocasiones. Ojo, ojo con el dato. Este es un dato importante, mi estimado Carlos. La última victoria, bueno, fue la semana pasada, 2 a 0 ante el AC Milán de visita por la UEFA Champions League. Pero la última victoria del AC Milán fue el 3 de septiembre del 2022 donde derrotó 3 a 2 al Inter, ¿no? Y en aquella ocasión anotaron por partida doble Rafael Leao y Olivier Giroud para el Milán. Mientras que Edith Seco y Marcelo Brozovic fueron los que anotaron los descuentos para el cuadro del Inter de Milán. Ahora, dato no menor, todos los jugadores que anotaron en aquel partido donde el AC Milán ganó están el día de hoy en el terreno. Y son titulares el día de hoy, porque ambas escuadras el día de hoy no se guardan nada. Hoy salen con lo mejor que tienen, Carlos, amigos de la cancha Perú. Salen con toda la carne en el asador para poder tentar ese cupo a la UEFA Champions League, a la gran final, ¿no? Recordemos que la última vez que el Inter llegó a la final fue en el año 2010, ¿no? Recordemos aquella campaña con Jose Mourinho, ¿no? Y en el campo lo tenía Diego Milito, ¿no? En aquella ocasión, la última vez que el Inter llegó a la final del torneo internacional. Y quiere repetir la hazaña ahora, mi estimado Carlitos Muro. Y ahora, algo más para agregar a tu dato, Iván, es que después de mucho tiempo vemos a un Inter de Milán comandado por un atacante argentino como es Lautaro Martínez, ¿no? Y bien lo marcaba el buen Iván Alcántara, ¿no? La última final que disputó el Inter de Milán fue en el estado de Santiago Bernabéu en la temporada 2009-2010 y enfrentó al Bayern Múnich y en ese partido fue figura principal Diego Milito que notó un doblete espectacular y fue partícipe o fue gran figura del estratega portugués José Mourinho para llevarse la orejona en tierras españolas, ¿no? Y ahora, qué curioso, ¿no? Y qué paradoja de la vida, ¿no? Tuvieron que pasar por lo menos 12 años para tener nuevamente al Inter protagonista en una semifinal y a puerta de una gran final. Porque la ventaja 2-0 para algunos puede ser remontable, sí puede ser remontable teniendo en cuenta de que el Aza Milán recupera a un jugador muy desequilibrante, una pieza fundamental en los contragolpes como es Rafael Leao, ¿no? La Pantera Leao que ya se recuperó de la lesión fue el gran ausente en el partido de ida y Stefano Pioli es consciente de que el jugador luso puede ser el único que pueda marcar la diferencia en su once táctico, ¿no? Pero lo de Lautaro Martínez es una gran chance para que pueda por lo menos ganar su primera orejona con la camiseta del Neraxurri y veremos si es protagonista también en esa gran final. Para mí ya el Inter de Milán tiene un pibe y medio, pero este fútbol sabemos que el cuadro Rossoneri tiene una mística también muy particular con la UEFA Champions League, es el segundo máximo ganador con cito orejonas. Veremos si esa historia sale a relucir esta noche, ¿no? Una noche que para los italianos es muy importante, ¿no? Porque después de muchos años, la última vez que tuvo un finalista italiano fue en esa gran final donde la Juventus enfrentó a Real Madrid, ¿no? En la temporada 2016-2017. Después de ahí no tuvo otro finalista italiano el Calcio, ¿no? O la Serie A. Así que lo más seguro es que vamos a tener un finalista italiano y va a ser, bien puede ser el Inter o bien puede ser el Asamilio. Somos de la cancha, la pasión, la emoción. Ya estamos con las alineaciones confirmadas, mi estimado Manuel Cántara. En cualquier momento lo vamos a dar a conocer. Así es, mi estimado Carlos Muro. En breve daremos a conocer ambas, ambas alineaciones al terreno de juego. Somos de la cancha, la pasión, la emoción. Le pido que comparte la transmisión, deja tu like, deja tu comentario. Para ser malos, usuarios enganchados y conectados a la señal potente de transmisiones deportivas en desde la cancha Perú. Hoy con los relatos de Carlos Muro, ¿no? Luego con los relatos de Carlos Muro con los comentarios de mi persona, Iván Alcántara. Y mañana tendremos otro partidazo, ¿ah? Partidazo, mi estimado Carlitos Muro. Porque se enfrentan las escuadras de Real Madrid y el conjunto del Manchester City, ¿ah? El conjunto de la Casa Blanca visita tierras inglesas para poder generar o poder buscar su pase a la gran final. Y estimado Carlitos Muro, un choque que en la ida no decepcionó, ¿verdad? Ahora, si me lo preguntan, para mí en mejor condición física llega el City de Pep Guardiola. Viene de golear 3-0 cómodamente el Robinson para el Everton. Y está encaminando su quinto título consecutivo, el City, ¿no? En manos de Pep Guardiola. Mientras que Real Madrid sí cumplió la tarea, se quedó con el segundo lugar de la Liga Santander, derrotando con lo justo o con lo mínimo 1-0 a la Getafe en el estado de San Diego Bernabéu. La noticia más importante para Angelotti es que Camavinga llegó en últimas condiciones, ¿no? Hubo un susto el fin de semana porque el medocampista francés salió lesionado del partido ante la Getafe, ¿no? Incluso pidió su cambio, pero para suerte de la Casa Blanca y de Carletta Angelotti no pasó mayor esa lesión en la rodilla. Iba a estar apto para el día de mañana. Si yo fuera Angelotti, repetiría el mismo once. Metería en el arranque a Antonio Rüdiger. Yo siento que Antonio Rüdiger ha hecho un gran trabajo en el partido de ida. Por ahí bloqueando totalmente a Arlene Haaland, que es el plus extra que tiene este City a comparación a la temporada pasada que no tenía. Es un goleador por naturaleza. Es el cyborg del gol que tiene Pep Guardiola y ha sabido comprender que para esta competición se debe jugar con un atacante neto. Con un atacante que te marque los goles y que te rompa la diferencia en partidos determinantes. Finalmente, Pep Guardiola tuvieron que pasar por lo menos a cuatro años para que Pep Guardiola entienda de que su esquema táctico tiene que ver mucho con un atacante, con un centro delantero que sea fundamental. Cosa que no lo ha venido haciendo en las últimas dos temporadas, ¿no? Incluso jugó una final de Champions. Y ya sabemos cómo le fue, ¿no? Ante el Chelsea, que lo derrotó con lo justo. Y fue la única vez que estuvo tan cercano del City de ganar una Champions League. Su primera Champions, ojo, su primera Champions estuvo cerca de ganarlo, pero por mantener esa filosofía, Pep Guardiola, por no jugar con un 9 natural, le termina costando la orejona y también le terminó costando el año pasado la semifinal, tanto de ir y vuelta, ¿no? En la ida la ganó en el Etiqui Estadio por 4-3. En la vuelta no pudo cerrarlo. Había ganado 1-0 y después ya conocemos la historia. La Mística de Madrid apareció en el último tramo final del partido con doblete de Rodrigo Goyes y luego con un gol de penal de Karim Benzema. Lo más curioso es que el Real Madrid no ha ganado, no ha ganado en el Etiqui Estadio. No ha ganado en el Etiqui Estadio, así que mañana puede romper un maleficio que lo ha venido arrastrando en esta competición. Mañana puede ser la noche consagratoria de Pep Guardiola y Erling Haaland en el continente europeo, si es que logra ganar y derrotar y eliminar al Rey de Copas. O también está la probabilidad de que el Real Madrid pueda tumbarse al gran favorito, ¿no? Al mejor equipo de la actualidad para algunos y para otros, ¿no? La gran mayoría, creo yo, del fútbol cree que el Manchester City es el mejor en Europa, ¿no? Es el mejor equipo hoy que juega muy bien al fútbol en la actualidad. Pero ahora, Carlos, en aquella primera semifinal, Rudiger jugó un partidazo, ¿no? Hay que decirlo, lo anuló completamente Erling Haaland. No pudo hacer un 8 en el partido. Ahora, ¿qué es lo que plantearía, planteará, planteará, perdón, en esta oportunidad José Guardiola? Va a ser muy interesante lo que pueda mostrar en el terreno de juego. ¿Por qué? Porque por ahí podría estar la clave de la victoria del conjunto, del conjunto del Manchester City, o por qué no, una nueva final del Real Madrid. Le pido a la gente que está enganchada en la transmisión, vamos, comparte la transmisión, comenta la misma, deja tu like, deja tu comentario, para hacer malos usuarios enganchados y conectados a la señal potente de transmisiones deportivas en Desde la Cancha Perú. Somos de la cancha, la pasión echa emoción, vamos, ayuda nos a llegar a muchos más conectados en simultáneo a esta gran transmisión del partido. Quiero leer los comentarios de la gente, quiero que la gente por ahí me deje su saludo, quizás de dónde nos escuchas, desde dónde estás enganchado a la transmisión, vamos, únete a Desde la Cancha Perú, mi estimado Carlitos Muro. Y bueno, a esperar lo que podría ser un partidazo, ¿no? De quedar empates, nos vamos a tiempo extra, y después nos vamos a, por ahí, mi estimado Carlos, a penales. ¿Tú crees que lleguemos a la tonda de penales? El AC Milan, por ahí, pueden contar con la presencia de Rafael Leao, ¿no? Hay dos variantes interesantes que plantea Stefano Pioli para este partido de vuelta, ¿no? Por ejemplo, la inclusión del defensor del back central, el número 28, Malik Tiak, el alemán, y luego está el regreso de Rafael Leao. ¿No? Que es un extremo natural por la banda izquierda que te puede causar mucho daño. Y el uno contra uno es muy habilidoso, ¿no? Termina rompiendo líneas. Y su velocidad es fuerte del atacante Luzo. Pero más allá de eso, lo que me dejó el partido de día, el primer derbi de la manoína, yo noté a un Inter totalmente seguro. Un Inter que ni siquiera se despeinó en defensa. Un Inter que mantuvo el ritmo del partido a su antojo. Ni siquiera le dio chance al AC Milan de poder ahí reaccionar un poco. No salvo Tonali, que fue el único detonante curioso, que fue el único detonante destacable de ese partido por el lado de los russoneros. Y después no tuvo más, no tuvo más chance. Brain Díaz no apareció a plenitud. Dirú quedó en deuda también Dirú. Dirú por ahora no ha mostrado esa calidad de jugador que es en momentos determinantes. Por ahí con Zlatan y Ibraunic pudo haber marcado la jerarquía del AC Milan en ese partido. Lastimosamente no cuenta con Ibraunic por lesión. Sabemos que la edad también pesa. Entonces, el Inter va a plantear el mismo partido porque sale con el mismo once. Y aparte que conoce de memoria ya cómo juega el Milan. Y sobre todo que la localidad no ha cambiado, sino que cambia el nombre. Entonces, es una ventaja para el Inter Milan. Es un partido que va a repetir el mismo once. Que por ahí puede encontrar los goles con los espacios que deja. En esa oportunidad, en el partido de día, la defensa fue un flan, la verdad. Fue un flan. Le permitió muchas entradas, tanto a Seco y a Lautaro Martínez. Y sobre todo a la volante, como Chalanuri y Inquitarían. Que le daba plenitud para que esos dos atacantes puedan tener los espacios necesarios. Y en el juego aéreo te liquida el Inter Milan. En el juego aéreo es su fuerte el cuadro en el Azzurri del equipo dirigido de Simone Zangui. Pero insisto, si el AC Milan quiere remontar el partido, yo creo que la clave sería encontrar el gol a los primeros diez minutos. Y de ahí ya el partido se volca favorablemente al conjunto russonero en lo anímico. Porque lo pone contra las cuerdas y lo obliga al Inter Milan a conseguir otro gol. Para que pueda sentenciar la llave. A falta de casi, casi treinta y cuatro minutos para el arranque del encuentro. Yo le pido a la gente que por favor comparta la transmisión. Vamos. Ayúdanos a llegar a muchos más suelos conectados y enganchados. A la señal potente de transmisiones deportivas desde la cancha Perú. Hoy se espera un lleno total. En el estadio Giuseppe Meazza en San Siro. Somos de la cancha. La pasión echa emoción. Ahora, con la novedad es que se va a demoler, mi estimado Carlitos Muro. Bueno, el Giuseppe Meazza, el San Siro, como ustedes lo quieran llamar. Y se va a crear un nuevo estadio, ¿no? Un estadio mucho más amplio, con mucha más modernidad. Ambas escuadras están de acuerdo con la demolición. Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque sí se habla de por qué no cada uno hace su estadio, ¿no? Pero ambas escuadras han ido a un acuerdo y ambas escuadras van a poner parte de la inversión para crear un nuevo estadio, mi estimado Carlos, aquí en Milano. Es un ejemplo de fair play total, ¿no? Entre el acuerdo ese de querer remodelar el estadio y por ahí hacer otro, ¿no? Entre la diligencia del Inter Milán y el ASE Milán, ¿no? Que debe ser un ejemplo para todo el fútbol mundial, ¿no? De que finalmente, hablando, se puede llegar a entender las cosas, ¿no? O a entender y llegar a un buen acuerdo para el beneficio del fútbol italiano, en este caso, ¿no? Sobre todo para ellos dos, ¿no? Que lastimosamente tienen que jugar en ese mismo recinto deportivo y solamente varía el nombre, ¿no? El Josep Meazza o San Siro. Enhorabuena para ellos, enhorabuena también para el Calcho, ¿no? Que me imagino que es una gran noticia. Teniendo en cuenta de que no es habitual ver en una semifinal de Champions que se juega en un mismo recinto deportivo y que solamente varía el nombre, ¿no? Por ahí para algunos lo pueden tomar como una burla, por ahí para algunos lo pueden tomar como una ventaja para el rival, ¿no? En este caso sería el Inter, ¿no? El Inter que conoce el campo y el Inter que sabe muy bien que en este recinto deportivo también se hace fuerte de local. Y sobre todo que, a ver, es un recinto deportivo que también ya sabe lo que se juega, ¿no? Ya sabe lo que es jugar final de Champions, ¿no? Lo mencioné anteriormente, ¿no? La final de la temporada 2016-2017, ¿no? Cuando el Atlético de Madrid enfrentaba a Real Madrid y Real Madrid se llevaba la undécima orejona ganándole por tanda de penales y conseguía, ¿no? Su primera Champions, el buen Zidane. Y después ya conocemos la hegemonía. Pero hoy es una cita muy importante. Hoy es un derby que vamos a conocer. Para mí es el derby más trascendental de los últimos tiempos, ¿ah? Como que han perdido un poco de valía por el presente de ambos equipos. Por un lado tenías un Inter que de a poco se venía reconstruyendo. El AC Milan, que después de muchos años regresa a la máxima competición como es la UEFA Champions League. Y ha tenido que entrar en un proceso de reconstrucción total en torno a jugadores, en torno también a parte administrativa, en torno también a dirigencia y técnico, ¿no? Conocemos que hace como cinco temporadas atrás el AC Milan no competía seriamente el calcio italiano. Siempre estaba en la quinta posición, octava posición, novena posición. El año pasado se coronó campeón del calcio italiano después de mucho tiempo. Y el Inter también iba por ese camino, ¿no? Para mí es el derby más determinante, ¿por qué? Porque se juega mucho el contexto, va a determinar un finalista en UEFA Champions League, vamos a tener un finalista italiano y eso lo hace muy atractivo para esta semifinal de vuelta. Así es mi estimado Carlitos Muro. Ahora, dato no menor, se enfrentaron anteriormente, sí, por semifinales, ¿no? Recordando la temporada 2002-2003, el Inter y el Milan, y el Milan eliminó, ¿no? Por gol de visita, en esta oportunidad, al cuadro del Inter en aquella ocasión, 2002-2003. En la temporada 2004-2005 se vuelven a enfrentar, pero esta vez se vuelven a enfrentar por cuartos de final de la UEFA Champions League, donde nuevamente el Milan elimina al Inter de Milan. O sea que, en dos ocasiones donde ya se han enfrentado en circunstancias importantes, ha salido ganando el cuadro del AC Milan. Ahora, este es un contexto distinto, porque en la 2003-2004 se fueron empatando cero en la ida y en la vuelta empató también el Milan, pero por el gol de visita pasó. En la temporada 2004-2005, en la ida fue ganando el Milan y volvió a ganar en la vuelta. Pero esta es una situación diferente, ¿no, Carlos? Porque vienes de caer, vienes de caer 2-0 en la ida, y ahora tienes que ir con la marea alta, digámoslo así, con la marea en contra, para intentar revertir la situación. Que se puede dar, se puede dar. Un 2-0 es un resultado engañamuchachos, como diría yo, porque con un gol te metes de nuevo a la serie. Y por ahí podría generar peligro. Ahora, el Inter de Milan sabe lo que es ir con un 2-0 o un 3-1 a favor, ¿no? Recordemos la llave contra Benfica, ¿no? Sacó un buen resultado de visita, un 2-0 a favor, y terminó empatando 3-3 en la vuelta en Milano. O sea, si lo vemos por ese lado, es un Inter que sabe jugar con la ventaja a su favor, Carlos. Sobre todo, que muestra dentro del terreno del juego mucha confianza y mucha solidez en su once táctico, el buen Simone Sangui, ¿no? Viene también de una buena victoria este fin de semana en el creche italiano, derrotando nada más y nada menos que a Sassuolo, ¿no? Y vi lo marcaba a Sivan, ¿no? Es un equipo que sabe jugar con la ventaja, sabe jugar con el marcador de arriba, sabe que dentro del terreno del juego tiene ya un plan muy bien ejecutado. Y lo decían, ¿no? En la ida ni siquiera hubo, a ver, fragmento del partido donde el Inter no le pasaba nada mal. En ningún momento se vio eso. Por ahí remate desde fuera de distancia de Tonali, que fue lo único, lo mejorcito del AC Milan y después no hubo más. Y el Inter tenía, por lo menos para irse con un resultado mucho más abultado, a mi parecer, ¿no? Ahí el Inter perdonó demasiado, en el segundo tiempo sobre todo. En el segundo tiempo tuvo para liquidarlo y en el primero ni hablar. Pudo haberse ido con un resultado de 4 a 0 o de 3 a 0, tranquilamente. Pero ese 2 a 0, como bien lo marcabas, un 2 a 0 no te dice nada, ¿no? Un 2 a 0 no te va a llevar a la victoria, seguramente sí o no, tampoco, ¿no? Cabe la duda. Todo va a depender de cómo plantees el partido ante un AC Milan que ya recuperó una pieza importante y que para mí fue el gran ausente, ¿no? Que es Rafael Leao. Leao le inyecta otro tipo de dinamismo en ataque al conjunto rossoneri. Es un jugador mucho más desequilibrante, es un jugador que marca la diferencia en la actualidad para Estefano Pioli. Y es una tranquilidad para el conjunto rossoneri recuperar a un jugador con esas características. A un jugador que si brilla, si brilla esta noche, va a ser el gran héroe de la jornada, ¿no? Ahora, muchas veces ha especulado también sobre una posible salida de Rafael Leao, pero ya el buen periodista y acertadísimo Fabricio Romano ha indicado que Rafael Leao va a firmar un nuevo contrato con el AC Milan por muchos años. O sea, va a renovar por el coro rossoneri. Saludamos, ¿ah? Saludamos a Jairo Cuellar que nos pone. El estadio está al 100% lleno. Sí, ya está copado totalmente. El estadio de Milano, el estadio de Giuseppe Meazza, está completamente lleno, ¿ah? Y nos pone lo que tú mencionas también, Carlos, ¿ah? Milano recuperó a Leao. Se viene un buen partido. Y Leao fue fundamental en aquella llave contra el Napoli. Recordemos que en sus pies se generó la jugada del tanto Olivier Giroud, ¿no? Que le dio la tranquilidad de poder llevarse la llave al conjunto de la AC Milan. Un saludo para Alonso, gente, que nos pone saludos. Saludos para ti, mi estimado Alonso. Espero que te esté yendo bien el día de hoy. Somos de la cancha, la pasión echa emoción, cada vez falta menos, mi estimado. Mi estimado Carlitos Muro, para el arranque del compromiso, para el arranque del encuentro en el estadio, Giuseppe, en el estadio Giuseppe Meazza. Vamos a tener un gran partido, vamos a tener un gran encuentro el día de hoy. Vamos a disfrutar de un excelente partido con la narración del buen Carlitos Muro y con los comentarios de mi persona, Iván Alcántara, para desde la cancha Perú. Vamos a repasar las alineaciones, ¿te parece, Carlos? Para que la gente pueda saber cómo salen ambas escuadras del terreno de juego. Porque el Inter de Milán arranca con Onana en el arco con la 24. Bastoni con la 95. A Cervi con la 15 y Darmian con la 36. Danfis con la 2. Varela con la 23. Chalas Noglu con la 20. Miquita Arián con la 22. Y Di Marco con la 32. Más adelantado, Seco con la 9. Y Martínez con la Cazaquilla, número 10. Es el 11 por parte del cuadro del Inter de Milán. Mientras que el Aza Milán arranca con Magnán en el arco con la 16. Teo con la 19. Tomori con la 23. Tiago con la 28. Y Calabria con la 2. Krunic con la 33. Tonali con la 8. Leao con la 17. Díaz con la 10. Mesías con la 30. Y Oliver Giroux con la Cazaquilla, número 9. Es el 11 por parte del cuadro del AC Milán. Variantes, sí. Hay variantes, hay que decirlo, ¿no? Mi estimado Carlitos Muro. Por ejemplo, el ingreso al 11 por parte de Brozovic. No, perdón, por parte de Chalas Noglu en reemplazo de Brozovic. ¿No? En el cuadro de Inter, que fue titular también la semana pasada, ¿no? El buen Chalas Noglu. Pero que en las semifinales no entró en las segundas mitades. Fue Brozovic el que terminó arrancando en aquellas semifinales. Y en el cuadro de Milan, en esta semifinal, el ingreso de Mesías, ¿no? En vez de Seilemakers en el ocio titular. ¿No? Es una de las variantes. ¿No? Se mantiene Krunic, se mantiene Tonali. Y se mantiene la misma línea defensiva, ¿no? Con Jair. Bueno, con Tomori. No arranca Jair. Arranca Tiao con la Cazaquilla, número 28. En el terreno del juego. No son las variantes que tienen ambas escuadras de cara a este partido. ¿Y cómo es, no? Tanto Nanna como Chalanouro se han ganado la titularidad y la confianza de Simone Zangui, ¿no? Recordemos que en el arco del cuadro del Inter Milán, Handanovic, ¿no? Era el guardamete indiscutible, el titular por ahí deseado de la estratega Simone Zangui. Y Chalanouro que tiene pasado Rossoneri. Chalanouro la temporada pasada arribó al Inter Milán, se pasó a la vereda de enfrente. Estuvo por ahí un buen tiempo defendiendo los colores del cuadro de Rossoneri. Y por ahí estuvo cerca en la ida de aplicar la ley del Exa. Estuvo cerca porque yo me acuerdo que sacó un remate de fuera de distancia y terminó chocando en el palo. En la semifinal de ida en San Siro. Y estuvo así de a poco de cumplir la ley del Ex, ¿no? El buen Chalanouro que en su momento vistió los colores del cuadro del AC Milán, ¿no? De igual manera, datos que se me vienen a la mente. El buen Ibramovic también que jugó para los dos equipos, ¿no? Tanto en el Inter, en el AC Milán. Por ahí en la época de los 90, 2000 estuvo el buen Ibramovic vistiendo los colores del cuadro de Rossoneri. Y a ver, son datos que uno se me viene a la mente del calcio italiano, ¿no? Y que por ahí pueden ser parte fundamental de una llave tan apasionante y de un partido tan trascendental, ¿no? Y como bien lo marcaba el buen Iván Alcántara, hay dos cambios, ¿no? Hay dos variantes a comparación de la ida en el AC Milán. La inclusión del back central de 28 Malictia, que hoy acompaña a la pareja central con Ficayo Tomori. Y el regreso, ¿no? De la Pantera, Rafael Leado, que es la carta fuerte. Es la chance dorada, ¿no? Que tiene el AC Milán para poder remontar una llave y por ahí meterse nuevamente en la llave. Va la arrondancia y por ahí forzar la tanda de penales y el tiempo extra, ¿no? Todo va a depender de Rafael Leado, que está llamado a ser la figura indiscutible de este partido. Y la salvación, ojo, la salvación de la fatica de Rossoneri. Pero vuelvo y repito, el once del Inter Milán muy marcado, el 3-5-2, ¿no? El 3-5-2 que por momento se vuelve una línea... Arranca con una línea de tres, después se vuelve una línea de cinco defensivamente total. Y de ahí, teniendo como dos puntas en ataque, ¿no? Como Seco y como el Autoro Martínez, que a veces juega de diez y a veces juega como de nueve, ¿no? Jalando marcas. Y el AC Milán con un 4-2-3-1, ¿no? Un 4-2-3-1 que está claro el esquema de Stefano Pioli. Que va a ir a buscar el partido teniendo como punta a Giroud y a Rafael Leado. Somos de la cancha, en la pasión que echa emoción. 21 minutos nos separan del arranque, del compromiso. Vamos, comparte la transmisión. Deja tu like, deja tu comentario. Y deja tu score de este partido. A ver la gente que apuesta por ahí. Yo sé que hay mucha gente que se dedica a las apuestas deportivas. Y yo sé que por ahí, uno que otro, está apostando sus fichas. Y ya sabes que tienes que apostar con Meridian Bet, la casa de apuestas. Que apuesta por ti. Realmente con el código 2632 obtengo un bono de hasta 50 soles. Porque las cuotas van de la siguiente manera. Mira, ojo con las cuotas, mi estimado Carlitos Muro. Porque la victoria, la victoria del Inter de Milán paga 2.29. El empate 3.23. Y la victoria del Milán paga 3.43. Y el ambos anotan, paga 1.83 tu apuesta. Ojo con las cuotas de Meridian Bet, grandes cuotas que te ofrecen. Recírate con el código 2632. Vamos a seguir interactuando con Jair, con Alonso. Con toda la gente que se engancha en la transmisión. Vamos. Hermanos, dejen su comentario, por favor. Dejen su saludo, dejen su score. ¿Cómo va a quedar el partido el día de hoy? ¿Cómo va a quedar el encuentro el día de hoy en el estadio? Giuseppe Meazza o San Siro. Como usted le quiera llamar. Yo le digo, a mí me gusta decirle Giuseppe Meazza. ¿No? La verdad no tengo por qué mentirlo. ¿Por qué mentirlo? Pero a San Siro también le queda muy bonito, la verdad, el nombre. Ahora, recordemos que esto cambia, este nombre cambia por un tema de localía. Cuando juega el Inter tiene un nombre, cuando juega el Milan tiene otro nombre. Pero es solo por eso, nada más. Es un tema de localía, mi estimado Carlitos. Lo cierto es que ya va a arrancar en compromiso en breve. Les pido a la gente que por favor nos ayude compartiendo la transmisión. Vamos. Comparte la misma, deja tu like, deja tu comentario. Para ser mucho más los usuarios enganchados en la transmisión, ya llegamos a los 50 conectados. ¿Por qué no ser 100? ¿Por qué no ser 150? ¿Por qué no ser 200? ¿Por qué no ser 500? Vamos, ayúdanos por favor compartiendo, porque vas a disfrutar de un partidazo por las pantallas de desde la cancha Perú, mi estimado Carlos Muro. Ahora, si me consultan ahí un resultado, ayer con el buen Iván Alcántara atinamos al partido de Liga 1. No vamos hasta el fútbol local. La victoria de Alianza Lima, controversial, 2 a 1. Incluso el mismo Zambrano lo reconoció después de postpartido que estaba adelantado el segundo tanto. En fin, son errores también de temas arbitrales y que el VAR está asomando al torneo de closura. Veremos si con la inclusión del VAR puede cambiar esta clase de decisiones, esta clase de controversia que no ayudan en nada al fútbol. Lo único cierto y lo único verídico es que Alianza Lima ha sacado 8 puntos de diferencia a Universitario de Deportes, del Instituto de Tornado de Apertura. Ante un Deportivo Municipal que la sensación que me dejó, que luchó hasta el final. Luchó hasta el final e incluso entregó más de lo que uno iba a pensar. Por momento el partido me daba la sensación de que el Municipal estaba a la chance de poder sumar a 3 puntos también. Por lo que había mostrado, por lo que tenía dentro del campo. A dos atacantes que se las ingenía para generar contragolpes. En el caso de Pacheco con Olivares. Y después vino el exabruto, ¿no? Después vino la irresponsabilidad de William Guzmán y la expulsión que termina dejándolo con 10 hombres de Deportivo Municipal. Y el partido cambia totalmente. Cambia totalmente porque Alianza Lima aprovecha la ley numérica. Alianza Lima como un hombre más te hace daño. Y más aún que Chicho Salas atinó los cambios. La entrada de Pablo Lavandeira le daba otro dinamismo y otra visión en ataque. Y es por eso que nace el empate. Una ejecución del tiro de esquina de Pablo Lavandeira para encontrar el cabecezo de Zambrano que había malogrado una jugada anterior. Y que había auspiciado el gol de Olivares. Ante una mala salida en defensa. Y luego ya conocemos también el segundo gol de Alianza Lima. Que ha sido muy comentado por distintos periodistas reconocidos a nivel de la capital. Y que están por la misma línea de que era totalmente posición adelantada. Pero en fin, Alianza Lima sumó 3 puntos. El líder de el torneo Apertura. Y vamos a ver que es lo que le pueda deparar tanto en el torneo Sporting y Sporting Cristal. Que ojo, el día de la mañana Sporting Cristal enfrentará a Deportivo Nacional Bar. Va a recuperar un partido pendiente. Así que por ahí puede sacar provecho el cuadro del equipo Portiego Núñez. Pero retornamos a lo que es el mundo UEFA Champions League. Estamos ya a pocos minutos. Estamos apenas a 16 minutos para que arranque este partido. Para que arranque esta semifinal de vuelta. Y para conocer al primer finalista de esta UEFA Champions League. Ahora, yendo a la declaración de Simón Izangui. Ha sido muy fuerte. Y fue claro para mí, a su estilo. Si es que no logra acceder a la final, va a ser una temporada de M. Palabras escritas y palabras dichas por Simón Izangui. Si hoy caen de alas de Milán y no logra conseguir el pase a la final. Él lo considera como una temporada de M, mi estimado Iván Alcántara. Bueno, es siempre su... La forma de querer seguir adelante, ¿no? Y es cierto, ¿no? Bueno, un Inter de Milán que lamentablemente quedó relegado, ¿no? En el calcho. Recordemos que ya salió campeón la Juventus. Perdón, el Napoli. A Juventus le devolvieron los puntos que le quitaron. Ocupa el segundo lugar. Y el Inter por ahora se mantiene en la tercera ubicación, ¿no? Con 66 puntos. Si pasamos a la vereda del frente. La Semilán viene por un mal momento. Ha ganado solo dos de los últimos cinco partidos. Y en esos momentos está en zona de Europa League. A cuatro puntos de la Lación. O sea, no ha sido una temporada redonda a nivel del torneo local. Pero creo que sí ha sido una muy buena temporada a nivel de UEFA Champions League, ¿no? Y bueno, eso habla de buen nivel. Tuvimos tres equipos italianos en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Ahora, si nos vamos a la UEFA Europa League, ¿no? También tenemos presidencia italiana, ¿no? Porque el cuadro de la Roma va a jugar contra el Bayern Leverkusen por el pase a la final en la UEFA Europa League. Y si hablamos de la UEFA Conference League, es otra liga donde hay presencia italiana. Porque la Fiorentina se va a enfrentar mañana al Basel, ¿no? Para definir su pase a la final de la Conference League. Esto habla de un renacer del fútbol italiano, ¿no? Porque es la única liga que tiene equipos semifinalistas en las tres competiciones más importantes a nivel de Europa, ¿no? La liga española solo tiene en la UEFA Champions League y en la UEFA Europa League, ¿no? Si hablamos de la liga francesa, no tiene la liga francesa, ¿no? La liga inglesa solo tiene representantes en la UEFA Conference League, ¿no? Y en total son cinco los equipos italianos, mi estimado Carlos, que están en una zona definitoria. De cara, vuelvo a repetir, a los torneos más importantes a nivel internacional. Esto habla del resurgir, creo yo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, Carlos, del resurgir de la liga italiana. Que muchas veces fue relegada, quizás por ahí solo competía la Juventus, pero ahora vemos que todos los equipos están en un gran nivel, Carlos. Totalmente de acuerdo y te doy la derecha, Iván. En esta temporada, la Serie A ha mostrado su mejor versión a nivel de competitividad, a nivel también de espectáculo. El Napoli, después de 33 años, ojo, después de 33 años se corona campeón del calcio italiano. Con jugadores que uno no lo tenía en el mapa, ¿no? Jugadores que han aparecido en la palestra mundial, como Zimén, el delantero nigeriano, que es uno de los goleadores del campeonato. Cabarazquelia, que algunos lo consideran como el Maragona-Giordano, cosa que no comparto, porque para ser Maragona tienes que hacer muchísimo. Maragona solamente hay uno, y existió uno en esta vida, en el mundo del fútbol. Pero Cabarazquelia es un buen jugador. Para mí es un buen jugador Cabarazquelia, que va a ser comentado en el futuro, sí. Y que va a estar un equipo grande también, porque tiene cualidades, pero compararlo con Maragona, nada que ver. Pero el Napoli es el claro ejemplo de que el calcio hoy ha tomado otra visión, ¿no? De que ahora no compite en dos equipos, sino que compite hasta por lo menos seis equipos. Incluyendo también a la Roma, la Roma de Mourinho. Que con poco, con poco ha hecho muchísimo Mourinho. Ha hecho un milagro Mourinho, la verdad. Teniendo como figura a Dybala y al ex jugador del Chelsea, Temei Abraham, ¿no? Que termina ganando 1 a 0 en el Olímpico de Roma con un gol de Bové. De Bové, ¿ah? Al Bayern Leverkusen, y que va a ir a Alemania a cerrar su clasificación en la gran final. Y si Mourinho se mete en la gran final con la Roma, para mí ya es algo heroico. Porque la campaña de la Roma no es tan deslumbrante. O sea, la Roma ha tenido que batallar contra Vinto y Marea, y Mourinho ha hecho magia ahí. Mourinho ha hecho magia. Y lo de la Juvetus, que sí es llamativo, porque le termina quitando 15 puntos, luego se lo devuelve. Le quita el plazo, o le quita el lugar a la Roma de poder acceder a UEFA Champions League. Ahora le quedan jornadas para poder determinar eso. Y el cuadro de la beca señora va a tener que batallar el día jueves en el Sánchez-Picuán. Ante un Sevilla, ¿no? Un Sevilla que es el máximo ganador de la UEFA Europa League y que es el principal candidato para todo. ¿No? Así como hablamos del Real Madrid que es el principal candidato de la UEFA Champions League por la Mística. El Sevilla es también el gran candidato a quedarse con la UEFA Europa League, ¿no? Y qué final sería, ¿no? Tener un Sevilla con un Roma de Mourinho en la UEFA Europa League sería una final atractiva para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar al máximo ganador y te vas a enfrentar a un técnico que lo ha ganado todo. Es el único técnico que ha ganado las tres competiciones UEFA. El año pasado ganó la UEFA Conference League y fue una fiesta a Roma. Es el primer título internacional que consiguió la Roma a nivel institucional. Y tenemos también el lado de que en la Conference League está la Fiorentina. Y solamente hay dos equipos ingleses, ¿no? Por el lado el West Ham United en la Conference y el City que es el máximo candidato. Y es el favorito hoy en la actualidad para que pueda ganar su primera Champions, ¿no? Cosa que no lo tiene ni un equipo francés. Como el PSG que para mí es un fracaso a nivel de UEFA Champions League. El título de la Liga no significa nada porque ya sabemos que la gana todos los años. Entonces el calcio tiene para poder presumir un poco y decir que tengo por lo menos cinco equipos que están compitiendo ahorita las tres máximas competiciones de UEFA. Y eso es un avance tremendo y eso deja en compromiso a la Liga Española, a la Premier League. No creo que tanto la Premier porque el City sigue todavía dominando. En manos también el Arsenal, por ahí el Chelsea que ha decaído. Pero la Premier como que se mantiene ante esa evolución de la Serie A. Pero lo que sí queda retratado es la Liga 1, ¿no? Que con el PSG, con la gran inversión que hizo, no está ni siquiera en semis, ni en cuartos, ni en la gran final de Champions League. Concuerdo completamente, mi estimado Carlitos Muro. Somos de la cancha, la pasión echa emoción. Son pocos los minutos que nos separan del arranque del encuentro. A diez minutos del arranque del compromiso. Vamos, comparte la transmisión. Deja tu like, deja tu comentario. Para hacer mal los usuarios conectados y enganchados. A la señal potente de transmisiones deportivas desde la cancha Perú. Vamos a repasar nuevamente los titulares, porque la gente nos pide los titulares para este partido. El cuadro del Inter arranca con Onana con la 24 en el arco. Basoni con la 95, Acervi con la 15 y Darmian con la 36. Danfris con la 2, Nicolo Varela con la 23, Chalanoblu con la 20, Miquet Darián con la 22. Y Di Marco con la 32, más adelantado Edin Seco con la 9. Y Lautaro Martínez con la casaquilla número 10. Mientras que el AC Milan arranca con Magnain en el arco con la 16. Le Fernández con la 19, Tomori con la 23, Thiago con la 28. Y Calabria con la 2, Krunic con la 33, Tonali con la 8, Leao con la 17. Díaz con la 10, Mesías con la 30. Y Oliver Giroud con la casaquilla número 9. Es el 11 por parte del cuadro del AC Milan partidazo. A no se guardan nada ambas escuadras para este encuentro, mi estimado Carlos Muro. Ya llegando a 100 los usuarios conectados en simultáneo a la transmisión. Le pido que por favor compartan la transmisión, dejen su comentario. Quiero interactuar con ustedes. Quiero por favor que ustedes me dejen su saludo, que ustedes me dejen su score. Yo quiero que ustedes también sean parte de esta transmisión. Y por eso, con los comentarios, ustedes nos ayudan a hacer una comunidad más bonita el día de hoy. No queremos estar hablando, hablando, hablando. Sino que también queremos interactuar con ustedes. Y eso es lo que buscamos hacer el día de hoy. Somos de la cancha. La pasión, echa emoción. Esperando, esperando por el arranque, el compromiso. Carlos, ¿se anima con alguna, con algún pronóstico el día de hoy, Carlos? A ver, yo me animo por un 3 a 2, favorable para el Inter. ¡Ay, ay, ay! Goles a por montones, entonces el día de hoy. Yo me animo con el ambos anotan. Yo me animo con eso. Esa cuota para mí es la importante. Ambos anotan. Y ahora, el 3 a 2. Resultado exacto. Ojo, ojo. Por parte de Carlitos Muro. Vamos a tener acá la cuota. Porque también hay cuota de resultado exacto en medida en venta. Ya sabes. El 3 a 2 en este momento paga. Ojo, ojo. Porque el 3 a 2 paga un total de 8 soles tu apuesta. Ojo. Ojo que paga 8 soles tu apuesta el 3 a 2. Carlitos se está avisando. Ayer latinó Carlitos Muro. Solo lo dejo por ahí picando nomás. Amigos de la cancha, Perú. Cada vez falta menos para el arranque del encuentro. Mi estimado Carlos. Todo va quedando listo para este importante partido. Y hay que agradecer a las empresas que hacen esta transmisión posible, ¿no? A Foodplay, la mejor aplicación para que puedas administrar y controlar tu campeonato. Foodplay, Hotbeck, medias y prendas deportivas. 100% Godón, Hotbeck, el placer hace deporte. Terra Medic, médicos y ambulancias. Al servicio de salud, llámanos al 929-678-286, Terra Medi. Y recordarle al público que viene sintonizando la transmisión de este derbi de la manoína. Que puede decirle, la bandeja de comentarios va a encontrar un link en la suscripción de Meridian B. Utilizando nuestro código 2732 para que puedas ganarte un bono de 50 soles. A la cuota para este derbi van de la siguiente manera. Una victoria del Inter paga 2.29. Un empate paga 3.23. Y una victoria del A.C. Milán paga 3.43. Meridian B, la casa que apuesta por ti. También agradeciendo a Hotbeck, medias y prendas deportivas. 100% Godón, el placer de hacer deporte. Pido a la gente que vamos, deje su comentario, deje su score, deje su saludo. ¿Cómo va a quedar este encuentro? ¿Cómo va a quedar el compromiso el día de hoy en el estadio? En el estadio Giuseppe Meazza, en el estadio San Siro, como usted quiera llamarlo. El día de hoy, cada vez falta menos 80.000 los espectadores que se encuentran el día de hoy. Aquí en el estadio, lleno total. Para vivir la emoción de poder pasar a la gran final de la UEFA Champions League. Luego de muchos años, uno de estos dos escuadras va a poder formar parte de la más importante cita futbolística. A nivel de clubes, a nivel del mundo. Somos de la cancha, la pasión, la emoción, Carlos. Son pocos los minutos que nos separan del terreno de juego. Ya van a ingresar al terreno de juego. Ambas escuadras para este partido. Bonito mosaico, bonito marco. ¿Qué tenemos el día de hoy? ¿Qué hermoso ambiente se vive? Ya ambas escuadras en el túnel, Carlos, para hacer su ingreso al terreno de juego. Ya tanto como el Inter de Milán y el AC Milán están a la boca del túnel del estadio San Siro. Yuseppe Meaza con terna arbitral, la terna arbitral francés. El árbitro principal, Clemente Urpain. El hombre que va a dirigir y que va a partir justicia en esta semifinal de vuelta. De la UEFA Champions League. Temporada 22-23 en búsqueda del primer finalista. Y mañana estaremos en búsqueda del segundo finalista en el duelo entre el Manchester City y Radaric. Somos de la cancha, la pasión, la emoción. Como bien indicaba Iván Alcándara. Lindo marco en el estadio San Siro. Yuseppe Meaza. La tribuna sur y norte totalmente repleto. De igual manera la tribuna de Occidente y Oriente. A casa llena el estadio San Siro. Con un gran marco de la fanaticana, Neraxurri. Con un lindo, con un lindo ahí. Una linda banderola para ser más exactos. Que por ahora el cuadro Neraxurri está ganando la partida en el tema de fanaticana. De igual manera no se queda atrás el cuadro Rossoneri. El lindo marco para este derbi en la madrina. Y usted lo va a vivir en formato radial en la página de la cancha de la pasión. Estamos ya a nada de conocer al primer finalista. Por ahora la ventaja le pertenece al Inter de Milán. Por 2 a 0 obtenido la ida. Con goles de Edin Seco y de Quintarián. Habrá remontada Rossoneri. Rafael Leauce, gran protagonista principal de este partido. Lo sabremos dentro de poco. Mesimaba, me encanta nada. Así hay mesimado Carlos Muro. Ingresan al terreno de juego ambas escuadras. Ingresa el cuadro del Inter. Ingresa el cuadro de AC Milán. Muchas gracias a cada uno de los usuarios que siguen enganchados en la transmisión. Un saludo para Plinio que nos pone gana Inter. Daniel Espinosa confía en la vuelta del Milan. Dejando su comentario en la transmisión. Vamos, deja tu comentario. Deja tu score de este importante duelo. De este importante partido. Ya ambas escuadras en el terreno de juego. Hoy capitaneado por Lautaro Martínez. El cuadro. El cuadro del Inter de Milán. El capitán por parte del conjunto. Del conjunto del AC Milán. Estonali con la casa quilla número 8. Gran ambiente que se vive el día de hoy. Y es momento de repasar nuevamente las alineaciones. Por parte de ambas escuadras. Porque el Inter arranca con Unana con la 24 en el arco. Bastoni con la 95. Acervi con la 15. Dermian con la 36. Danfries con la 2. Varela con la 23. Chalandru con la 20. Miqui Tarián con la 22. Di Marco con la 32. Edin Seco con la 9. Y Lautaro Martínez con la casa quilla número 10. Mientras que el cuadro del AC Milán arranca con Magnain con la 16 en el arco. Teo con la 19. Tomori con la 23. Tiago con la 28. Y Calabria con la 2. Krunic con la casa quilla número 33. Tonali con la 8. Leao con la 17. Díaz con la 10. Mesías con la 30. Y Giroud con la casa quilla número 9. Es el 11 por parte del escuadra de la AC Milán. El saludo por parte de los entrenadores. El saludo entre Pioli y el buen Simón Insagni. Deseándose suerte. Deseándose lo mejor en este partido. El saludo también por parte de los equipistas. Para este trascendental encuentro. Somos de la cancha. La pasión echa emoción. Hoy con el arbitraje por parte de Clement Turpin. El día de hoy. En el terreno de juego. La gente emocionada y expectante por este partidazo. Chupetín Trujillo nos pone. Forza Inter. Cuore. Noiciamo inmiclorio de la Italia. Dejando su comentario. En la transmisión. Plinio Lapa nos pone. Aposté mi CTS al Inter. No, ¿por qué Plinio? ¿Por qué apostar la CTS? Por Dios. Pero bueno. A esperar el resultado. Muchas gracias a todos ustedes que se enganchan a la transmisión. Vamos. Sigan dejando su comentario. ¿Qué le pareció a mi italiano? ¿Le gustó o no le gustó a mi italiano, mi estimado Carlos? Perfecto. El italiano del buen Iván Alcántara. Previo para lo que va a ser este arranque del derbi en la manovina. Para conocer al primer finalista. Estamos a escasos segundos. Así que nos va a llevar un gran partido. Vamos a vivir lo que va a ser el derbi más trascendental. Y las cámaras se enfocan mucho a Rafael Leao. Las esperanzas están en él por el cuadro de Rossoneri. Que ya están situados ambos equipos dentro del terreno del juego. El capitán Lautaro Martínez. Veremos si repite la historia del buen Diego Milito. El capitán Lautaro Martínez. En llevar al Inter de Milán a una nueva final de Champions League. Se persigna ahí el buen Bastoni. Estaba quedando todo listo para lo que va a ser este gran partido. Semifinal de vuelta. De igual manera Oliver Giroux se persigna. Para lo que va a ser este arranque. Esta semifinal de vuelta. Somos de la cancha. La pasión de la UEFA Champions League. Temporada de 2021-23. Por ahora ya ambos equipos entran en el terreno del juego. Por ahora el Inter de Milán situado en la tribuna norte. El AC de Milán situado en la tribuna sur. De sur a norte atacará el AC de Milán. Del Inter de norte a sur. El Inter atacará de izquierda a derecha. El AC de Milán de derecha a izquierda. En la orde de Clemente Urpán. Y el partido va a estar en marcha. Todo va quedando listo. Se va a jugar los primeros 45 minutos. Entre el Inter de Milán y AC de Milán. Primero con 2 de balón para Acervi. El centro de Acervi por el carril derecho. Por buscar al neerlandés. Denzen Dampris en el duelo aéreo. No pudo con Té Bernández. El balón se va al saque de banda. Lateral favorable para el cuadro. Neraxuri. Lateral con Hockbeck. Millas y prenda deportiva. 100% con Hockbeck. El placer de ese deporte. Ahí tenemos al neerlandés. Al elemento del Inter de Milán. El neerlandés Denzen Dampris. Que lo va a meter como un centro. El balón se va a campo rival. El centro de la área. Cuidado. Le va a quedar a Lautaro Martínez. El balón va a quedar a la merced de guardameta. Mike Mangan. Salida para el Acer Milán. Primero 34 segundos de partido. Y comienza a avisar el Inter. Y va a cantar nada. Así es mi estimado Carlos Muro. Un saludo. Para Olga. Que se engancha la transmisión. Que nos pone. Olga Lucía nos pone. Saludos. Fuerza. Saludos. Saludos. Y Chupetín Trujillo nos pone. Tupar Livolto. Amico. Dejando su comentario. En la transmisión. Va a salir jugando el cuadro del Milan. Por ahora. Empate al cero. Pero salió con todo el cuadro del Inter. Por ahora el árbitro Clemente Rupin. El árbitro francés indicó. Tiro libre favorable. Tiro libre favorable para el Inter Milán. En el medio campo. Ahí está el ejecutor. Chalan Oulu. Ex jugador del conjunto. Rosaneri. Chalan Oulu. Lo jugó en corto por buscar. A Nicolo Varela. Varela retrocedor del esferio. Con la sala central. Como bien Mateo Servi. Hacer el juego para Bastoni. La conduce Bastoni. En el medio campo. El cambio de frente de Bastoni. Por el carril derecho. Para el cabello. En la tribuna occidente. Denzen Danfries. En el uno contra uno. Que le propone Teo Hernández. La combinación con Nicolo Varela. Prevenidos. Y prendió la moto. Ahí Danfries. Se tiró Teo Hernández. Se tiró Teo Hernández. Para evitar que entre en campo rival. Ahí Denzen Danfries. Por el carril derecho. Por el tribuna occidente. El Inter de Milán. Por ahí avisando. En esa zona. En esa zona donde Teo Hernández. Le está costando mucho. En el uno contra uno. En el pie a pie. A Denzen Danfries. Teo Hernández. Que ha sido también pieza destacable. En el ASE Milán. Por ahora. En un minuto con 49 segundos. No hay goles en este partido. Va a salir jugando. En el tiro libre indirecto. El ASE Milán. En el conjunto de Rossoneri. Que va en búsqueda de la hazaña. Va a salir jugando. Con la meta Mike Magnan. El despeje largo de Magnan. Para buscar en ataque. A Oliver Giroud. En el duelo aéreo. Que tiene con Nicolo Varela. La recuperación de balón. En la saga central del Inter de Milán. El rechazo de Acervi. Para buscar a peor en el medio campo. A seco. El cabezazo de Malik Tia. Se desvía ahí. Por la tribuna occidente. Lateral. Fue oral para el Inter de Milán. Soma de la cancha. Le pido al público. Compartir la transmisión. A dejar su comentario. Vamos. Dejen su comentario. Dejen su score. ¿Cómo va a quedar este partido? Semifinal de vuelta. Derby de la madrina. Hoy en los comentarios. Iván Alcántara. Hoy en el reto servido. Carlos Muro. Hay el lateral. Saca de banda. Para el Inter de Milán. Denzen Danfries. En la ejecución de balón. En la herlandesa. Que ha sido sensación. En el medio de Catalu. Mitió. Denzen Danfries. El servicio largo para seco. El rechazo de Malik Tia. Recupera balón al Inter de Milán. Nuevamente. Y bueno. Le va a quedar a seco. Le pegó al arco. Atajó Mike Magnan. Le ahogó el grito de gol a El Inseco. El bosnio. Por poco concreta. El primer tanto del Inter de Milán. Buena respuesta. El guardamento a Mike Magnan. Para ahogarle el grito de gol a El Inseco. Iván Alcántara. Sí. Bien. Muy bien la jugada. A pesar que ya estaba todo anulado por falta. Fue buena la jugada. Y el remate potente. El Inseco. Que termina sacando el portero Magnan. En el arco del AC Milán. Saludamos a Luis Valle. Que nos pone. Vamos Inter. Desde Yusa. De Bunglio Tropo. Dejando su comentario. Olga Lucía. Nos pone saludos a Sofía. Juan Carlos Sacarapi. Hola. Te escucho desde mi trabajo. Con tu relato súper. Desde Bolivia. La paz. Atentamente Juan Carlos. Dejando su comentario en la transmisión. Yo solo les voy a pedir. Que por favor compartan la transmisión. Ayándose a llegar. A mucha más gente conectada y enganchada. A la señal potente de transmisiones deportivas. Desde la cancha Perú. Somos de la cancha. La pasión. Echa emoción. Salida por parte del Milán. Salida por parte del cuadro de Rosaneri. Los pide de Brahim Díaz. Y cuidado. En el lateral se apresura. Y Tonali. Había una falta sobre Brahim Díaz. Por el carril derecho. Por la tribu de Oriente. El español. El exjugador de Randalli. El árbitro Clemente Rupin. El árbitro francés. Ha pijado. Tiro libre para el ASE Milán. Se abre la convocatoria de cabeceadores. En el cuadro de Rosaneri. Que va en búsqueda. Que va en búsqueda. El primer tanto. El tiro libre es para el cuadro de Rosaneri. El ejecutor Tonali. El número 8 va Tonali. Cuidado. En el puente aérea. En la carga aérea. En campo rival. Se asoma Rafael Leao. Se asoma Oliver Giroud. Se asoma también. El buen Kronich. También está maliquía. El centro de Tonali. En corto. Para buscar en el medio campo. Aquí a Hernández. La va a pegar al arco. Teo Hernández. Sacó el remate de medio campo. Lo dejó parado ahí a André O'Nana. Cerca. El disparo de Hernández. Cerca de perturbar la tranquilidad. Y de convertir el primero para el cuadro de Rosaneri. Mi estimado Iván Alcántara. Sí. Remate potente por parte del número 19. Por parte de Teo Hernández. Balón en profundidad. Que si bajaba un poco antes. Era gol clarísimo para el cuadro de Milán. Le termina raspando por ahí parte de la pintura. Al arco del portero Nana. Saludamos a María Soriano. Que nos pone. Vamos Milán. Que hoy ganas. Dejando su comentario. En la transmisión. Agradeciendo a Hot Bake. Medias y prendas deportivas. 100% algodón. El placer de hacer deporte. Vamos. Deja tu comentario. Desde donde nos escuchas. Desde donde estás enganchado. A la señal potente. Desde la cancha Perú. Como María Soriano. Vamos Milán. A Francesco Servi. Servi la jugó para el buen Bastoni. Abriendo espacio por el carril izquierdo. Para Trigo Oriente. Para Federico Di Marcos. Di Marcos sacó el centro. Cuidado. Hay un hombre que cayó en el terreno del juego. Me parece que es el Inseco. El Siga. Siga. Clemente Urpán. Salida limpia para el Aza Milán. En zona defensiva con Tomori. La maneja Tomori. En un tercio de campo. Tomori hace la pausa. El número 23 del Aza Milán. Ficado Tomori. La jugó para Malik Tiga. Abriendo espacio por el carril derecho. Para que salga en salida. Limpia ahí. David Calabria. Se va hasta medio campo. David Calabria. El cambio de frente. Por el carril izquierdo. Para Tomori. Tomori la jugó para Teo Hernández. La ministra Teo Hernández. La jugó para Rafael Leao. La Pantera. No pudo ir. El duelo con Denzen Danfri. Cayó Denzen Danfri. En el uno contra el uno. Con la Pantera. Rafael Leao. Denzen Danfri. Abre. Lobrar. Pidiéndole al árbitro. Clemente Urpán. Oiga. Me cometió falta. Me cometió falta. Y sí cobró. Tiro libre. Fuego real para el Inter Milán. Somos de la cancha. La pasión. Tiro libre con Fugplay. La mejor aplicación para que puedas administrar. Y controla tu campeonato. Fugplay. Tiempo y marcador. Seis minutos. Somos de la cancha. La pasión. Tiro libre con Fugplay. Tiro libre con Fugplay. Ex jugador de la cancha. Indicación de Tófano y Pioli. Por el trino occidente. Chara Nauru. A retroceder el esférico. A retroceder la redondita. Con Mateo Darmian. Darmian la jugó para Serbia. Servi para Bastoni. Bastoni en el uno contra uno. Compra Indigas. Bastoni a jugar con Charanaulu. Charanaulu la jugó al jardín. En la portería de Andrea O'Nana. O'Nana y el servicio es largo. Precredir izquierdo para Federico Di Marco. Di Marco en primera. Reventando esa bombita. Y ahora se viene en ataque el Inter Milán. Con el buen Enin Seco. Corta. Quiso conectar con Nicolo Varela. Recuperación del balón del Aze Milán. Contra Hernández. El balón se va a la portería del buen Magna. El despeje es largo. Se va en el duelo aéreo. En la carga aérea. Ahí estaba Oliver Iguerú. Y se viene en ataque a campo. Rival del Inter Milán. Y cuidado con Varela. Le pegó al arco. Varela sacó el remate. La media luna. Ancho le quedó ese remate. Hay un saque de meta para el Aze Milán. Mi estimado Van Alcantara. Así es mi estimado Carlos Muro. Intentó viendo un poco salida al portero. Al portero Magna. Saludamos a Olga Lucía. Que nos pone Gander Milán. Salúdeme desde la hormiga Putumayo, Colombia. Saludos para la familia Castaño. Yopal, Casanare, Colombia. Colombia, un saludo para ti mi estimada Olga Lucía. Y a toda la familia Castaño. José Solorza nos pone. Hola, me llamo José. El partido es pese rudo. Dejando su comentario en la transmisión. Y Miguel Bozo nos pone. Vamos Milan. Dejando su comentario. Vamos. Así me gusta que la gente interactúe con nosotros. Deja tu like. Deja tu comentario. Deja tu score. De cómo va a quedar ese partido. De cómo va a quedar el encuentro. Porque se viene el Milan. Se viene el Inter de Milán. Por el carril izquierdo. Para Federico Di Marco. El lateral. El favorito para el ASE Milán. La recupera ahí. El buen Cranich. A jugar con la sala central. Con Malitía. Retrocedió el esférico. La portería del guardameta. Mike Maignan. Abriendo espacio para el carril izquierdo. Para que salga ahí. Ficaio Tomori. Tomori. La devolución de Tomori. Para el guardameta. Mike Maignan. Abriendo espacio para el carril derecho. Para que salga limpio. El capitán David Calabria. La maneja del cuadro Rosaneri Calabria. La conexión es con Brahim Díaz. Toma la lanza. Brahim Díaz. Se va hasta un tercio de campo. La jugó para Oliver Giroud. Giroud manejando los tiempos. En el medio campo va el francés. Giroud. La jugó para Malitía. Triangular con el buen David Calabria. Calabria la jugó en corto. Para buscar a Mesías. Y va Mesías porque tiene derecho. En el uno contra uno. Cointiene ahí con el buen Gitanian. La jugó para Brahim Díaz. Que se proyecta en ataque. Va Brahim Díaz. Pasó ahí la media luna. Cayó Brahim Díaz. El rechazo de Bastoni. El valor le va a caer a Mesías. Va en ataque. Enlace Milán. Va Tonal. Y sacó el centro. Mesías. El valor le va a caer a Teo Hernández. En la media luna. Rafael Leao. Apareciendo en campo rival. Por el carril izquierdo. Va la Pantera Leao. Va Rafael Leao. A retroceder el esférico. Para Tomaori. La maneja muy bien. Enlace Milán. Tras una con el Tomaori. Descargó por el carril derecho. Para que emprenda carrera. David Calabria. En la tribuna de Oriente. La maneja ahí muy bien Brahim Díaz. La conexión de balones de Brahim Díaz. El español. En el uno contra uno con Quintanian. La jugó en corto. Para buscar nuevamente. A Calabria. A Calabria. Con Brahim Díaz. A refrescar la pelotita. En el medio campo. Con Malictía. Abriendo el paso por el carril izquierdo. Por el tribuna de Occidente. Para la Pantera. Rafael Leao. Va el portugués Rafael Leao. Ping pong. El toca y toca ahí. Con Teo Hernández. La buena pared. Entre Hernández y Rafael Leao. La Pantera. El pase profundo. Para que vayan a ataque Giroud. Tras una ganar tonal. El centro de tonal. El despeja de Di Marco. El balón queda guindando la media luna. La tiene Cronish. El peligro no ha pasado para el Inter. La maneja Calabria. Por el carril derecho. El torero de Oriente. Va Junior Mesías. En el 1 contra 1. Que tiene con bastón. Mesías sacó el centro. Al área. Onana de puños. Y por el Leva Carton. Y el despeje de Darnian. Aplaude a Oliver Giroud. En 9 minutos. Comienza a misar el cuadro. Rossoneri. Ven Alcántara. Sí. Pero seguro. Seguro. Por ahí Onana con los puños. El buen centro de Mesías. Buscando a Giroud. Pero bien por Onana. Y después de Darnian. Para mandar el balón al tiro de esquina. Tiro de esquina de Footplay. Puede dejar el Play Store. Y ello es. Como Footplay. Saludamos a Miguel Oso. Que nos pone. Vamos Milán. En los comentarios de la transmisión. Se viene con todo el conjunto. El conjunto Rossoneri. Tiro de esquina. Por el vértice de la tribuna de Occidente. Pegado a la tribuna norte del estadio. Y se me da a Zabal. Ejecutor Tonali. La carga aérea. La convocatoria de goleadores. Y comisionero de bateo. Hernández va Junior Mesías. En la gran chance para Alhace Milán. También va Giroud. Somo de la cancha. En la pasión de moción Tonali. Listo para ejecutar el tiro de esquina. En la carga aérea. Tonali hace la abseña. A ver que sale. La pretita parada va. Le hace Milán. Tonali sacó el centro. Al área. Rechazo. De Edding Seco. El balón va a quedar en la media luna. Para Brahim Díaz. En el duelo que tiene con Inquitarian. Recupera el cuadro Rossoneri. La cabeció. La peinó Kroenich. Recuperación del Inter Milán. Cuidado. Se le ganó el vivo ahí. Tonali. Por el carril izquierdo. Al win. Inquitarian va Tonali. Batallano. Se metió al campo rival. Tonali sacó el centro. Brahim Díaz. Le pegó al arco. El remate de Brahim Díaz. Atajó Nanna. Oh Nanna. André O'Nanna El Salvador. Era el primero para el Aza Milán. Qué remate que sacó Brahim Díaz. Pero me quedo con la intervención. La extraordinaria intervención de André O'Nanna. Estuvo cerca el cuadro Rossoneri. Iván Alcántara. Pero qué buena jugada por parte de Tonali por la zona de occidente. Cuando ha quedado sentido en el terreno del juego. Nicolo Varela. El pase en profundidad buscando por ahí el remate. Por parte de Díaz. El balón en el cual el buen Onanna llega. No llega a embolsar el esférico. Pero teniendo una estirada monumental. Una estirada felina por parte del arquero del cuadro de Inter. Era el primero. Era el primero para la escuadra visitante. Era el primero para el Aza Milán. Seguimos 0-0. Mi estimado. Mi estimado Carlitos Murera. Descienda Merida en Veda. Y las cuotas van de la siguiente manera. La victoria del Inter paga 2.55. El empate 3.42. Y la victoria del Milan paga 2.93 de Merida en Veda. La casa que apuesta por ti. Vemos la repetición de la jugada. Qué jugadón que sacó Tonali por el carril. Esquivo por el torneo occidente. El pase rasante para que Daya en zona de ataque. Quebraín Díaz sacó un penal de movimiento. Pero qué intervención. Andreo Nana que viene haciendo figura ya en estos 12 minutos. Se ha saludado al Inter. La presión rossonera que comienza a sentir en este partido. Por ahora no se abre la puta de gola. Me parece que ya se recuperó Nicolo Varela. El hombre sentido. Ya es momento de llamar a Terra Medi. Médicos de ambulancias. Al Cerro de Estudios Luz. Llámanos al 929-678-286. Va a salir jugando Onana en la portería del Inter de Milán. Por la tribuna norte de Onana. El servicio es por el carril izquierdo para que vaya ahí Federico Di Marco. A jugar con la salsena y con Bastoni. La maneja ahí el coronel Azuri. Bastoni. El pase pasante para buscar en Quintarien. En Quintarien para triangular con Federico Di Marco. Todo pasa por el carril izquierdo. Y cuidado que se viene la réplica del Inter de Milán. Van a atacar en campo arriba. Lleva el seco en el uno contra uno que tiene con Tomori. Va seco. Trasera de ganar el pase de profundidad para Danfri. Sacó el centro. Va a meter el gol. Ya Varela sacó el remate. ¡Varela! Varela sacó el remate. Pero apareció Maignan. De arco a arco. Duelo de guardametas. Esta vez apareció Maignan. Para evitar la primera conquista del Inter. Qué buen contragolpe. Comandado por seco. Y el remate de Varela. Mi estimado Iván Alcántara. Sí, sí. Un pase largo de profundidad muy bueno. Pero seco ya estaba en posición adelantada. Hay que decirlo. Aún así continúa comandando la jugada. Y bien por Maignan el primer palo. Para poder poner las manos y evitar el peligro. Somos de la cancha. La pasión echa emoción. Le pido a la gente que siga dejando su comentario en la transmisión. ¡Vamos! Deja tu comentario. Deja tu score de cómo va a quedar este partido. Por ahora empate a cero. Con este resultado. ¡Clasifica el Inter! A la siguiente ronda del torneo. La maneja el cuadro Rosaneri. Por el carril izquierdo. Con Tomador y Tomador. Y el pase recete por buscar a Tonali. Tonali la jugó para Teo Hernández. Teo Hernández de cabeza. Mala devolución. Recupera el Inter de Milán en el medio campo. Con Inquitanian. Inquitanian. Va Inquitanian el 22. Tres horas de Conal. Descargó por Chalanaulu. A retroceder el esférico. Con la sala central con Bastoni. Bastoni la maneja. Bastoni ideando ideas. Abriendo espacio por el carril derecho. Por el turno occidente. Para Denssen Danfield. Ya en neerlandés. Neerlandés Denssen Danfield. La jugó en corto para Lautaro Martínez. En el medio campo. Va Lautaro. Presionado por Tomori. Falta. Falta de Tomori. Sobre el argentino Lautaro Martínez. Tiro libre. Indicó el árbitro. Francesco Clemente Urquán. Tiro libre para el Inter de Milán. Por ahora tiempo y marca. Ahora en 14 minutos. No se abre la cuota de gol en el estadio. Josep Meaza. Pero ya ambos equipos comienzan a avisar. Ambos equipos han generado situaciones claras de gol. Va a salir jugando. El buen Mateo Acerbi. Acerbi la jugó para Bastoni. Por el carril izquierdo. Abriendo el campo para buscar a Federico Di Marco. Di Marco la bajó con mucha distinción. Duque va para Inquitanian. En el medio campo. Va Inquitanian. El pase profundo para Seco. Mala entrega. Va Tonal. Saliendo para el Acer Milán. Seco lo venía agarrando. Y el árbitro Clemente Urquán. Ha pitado la falta de Tonal. Ahí sobre Seco. Sobre el Bosnio. Porque claro. Lo venía agarrando. Ahí se venían. Ahí jaloniendo ambas las camisetas. Y por ahora. Hay tiro libre. Fue horrible para el Inter. Iván Alcántara. Así es mi estimado. Carlitos Muero. Saludamos a toda la gente. A José. A Miguel Bosso. A María Soriano. A Olga Lucía. Que se enganchan. A la señal potente de transmisiones deportivas. Desde la cancha Perú. Te comento cómo se mueven las cuotas con Meridian Bet. Porque en estos momentos. Las cuotas van de la siguiente manera. La victoria por parte de Inter. Paga 2.53. El empate 3.43. Y la victoria de Milan. Paga 2.95. Agradeciendo a los amigos de Meridian Bet. Registra con el código 2632. Y obtenga un bono. De hasta 50 soles. Saludamos a Ernie Friesen. Que nos pone. Vamos Inter. A la final. Que presencia tenemos en la grada de Josep Meaza. El buen Javier Zanetti. Luis Figo. Luis Figo. Que presencia de ex jugadores en el Josep Meaza para este derby. Y hay un tiro de esquina por el Brincy. La tribuna de Oriente. Pegó la tribuna de Norte. Somos de la cancha. La pasión. Mucha emoción. Va el Ase Milan. La carga aérea. El ejecutor Tonali. Prevenidos. Que se abre el aeropuerto de gol para el Ase Milan. Y ahora va Tonali. Va Tonali. Va a sacar el centro al área. La zona picante. El centro que va. El rechazo de Dinceco. El balón va a quedar en campo del conjunto. Rosoneri con Tomori. Buen enganche de Tomori. Lo tocó bailar ahí. Lo tocó pasear a Dimarrico. A retroceder el esférico ahí. Con el guardameta Magnan. Todo pasa en la portería. Del cuadro de la Ase Milan. Somos de la cancha. La pasión. Mucha emoción. Tiempo. Y marcador de Dice. Todos abren la cuota de gol. Abriendo el paseo. Maína por el querido derecho. Para que salgan limpios. Y Malictía. Latina y el Germano. Malictía. Manejando los tiempos. Descaró para Cronich. Cronich a devolver el balón. El esférico. Con la redondita. Con David Calabria. Calabria para Malictía. Por el querido derecho. Por el tribunal oriente. El ping pong. El Rosoneri. Entre Malictía. Y Calabria. Calabria la jugó para Tomori. Tomori la salida limpia. En el uno contra uno. Que le propone a Seco. Tomori se apoya. Nuevamente. ¿Con quién? Para buscar apoyo. En Malictía. Latina ahora en Tomori. Tomori avanzando. El 23. Dubuque va para buscar a Cronich. Cronich abriendo el paseo. Por el querido derecho. Para que la conexión tenga. Ahí con Malictía. La maneja Malictía. Trazó a la donal. Malictía. En un terzo de campo. El campeón frente por Cronich. Quiero para que vaya Tomori. Tomori. Descargó para Tío Hernández. Por la tribuna occidente. Va Tío Hernández. En el uno contra uno con Varela. La jugó para la pantera. Rafael Leao. Leao en primera con Tomori. Tomori quiere trazar a la donal. La jugó al medio para Malictía. El pase de profundidad por el querido derecho. Para Brahim Díaz. Y cuidado que va Brahim. Brahim Díaz. En el uno contra uno con Quinteré. El pase de profundidad para Giroud. Va Giroud. La media luna. Giroud. Retroció el esférico con David Calabria. Por el querido derecho. La maneja Yudur Mesías. El pase perfecto para Calabria. Puede sacar el centro. Va Calabria. Se metete al fondo. Calabria sacó el centro. El rechazo de Varela. El peligro no ha pasado para el Inter. Y ahora quiere salir jugando Lautaro Martínez. Va Lautaro batallando. Ahí con Cronin. Lautaro batallando. Contra uno. No pudo Cronin. El pase de profundidad para Brahim Díaz. Y esta pinta bien Brahim Díaz. Que cae ante la presión de Bastoni Yacervi. Salía limpio para el Inter. Milán. Somo de la cancha. La pasión de Chapoción. Federico Di Marco. Di Marco para el Quintarián. Chala Nauru. Nico Valera. Anestesear el balón con Andreo Nana. La portería de Nana. Abriendo el pase por el querido derecho. Para que vaya por el turno occidente. El buen Mateo Darmian. Darmian. Tokio. Acomo Nana. Cuidado con la presión de Giroud. Nana descargó por el carril izquierdo. Para que vaya Federico Di Marco. Salía limpio del Inter. Y va Di Marco. Prendió la moto. 18 minutos. No se abre la cuota de gol. Pero este resultado. Le favorece al Inter de Milán. Por el resultado positivo en la ida. 2 a 0. Mi estimado Germán Alcantarada. Si. Vamos a ver. Vamos a ver como continúan las acciones. Como continúa el juego. En el terreno de juego. Somos de la cancha. La pasión. Echa emoción. Saludamos a cada uno de los usuarios. Que se enganchan. A la señal potente. De transmisiones deportivas. 220 personas conectadas en simultáneo. A esta transmisión. Vamos. Sigue compartiendo la transmisión. Deja tu saludo. Deja tu comentario. Si lo dejas en italiano. Lo leemos en italiano. Como Alonso Gutiérrez. Que nos pone. Chiu. Dejando su comentario. Gonzalo Velásquez. Muy buen partido. Dejando su comentario. En la transmisión del encuentro. La gente enganchadísima. Y se viene con todo el cuadro del Milan. Si viene el cuadro del Milan. Por el carril derecho. La maneja. La conduce. Muy bien ahí. El elemento. David Calabria. Calabria la jugó para Malictia. Somos de la cancha. La pasión. Echa emoción. Malictia. La jugó por el carril izquierdo. Por la tribuna. Para que vaya. Toma. Toma. Y descaro. Para la pantalla. Rafael Leao. En el uno contra uno. Rafael Leao. Con Varela. Que buen enganche. Rafael Leao. Quiere tras el adonero. Rafael Leao. La pantera Leao. La jugó al medio. Capó con Cronish. Cronish perturbado. Ante la marca. Del autor Martín Iseco. La devolución. De Cronish. Para jugar con la sala. Centro con Malictia. Abriendo el paseo. Por el derecho. Para Calabria. Calabria. Para Brahim Díaz. El ping pong. Errosonero. Entre Brahim Díaz. Y Calabria. Calabria. A triangular. Con Malictia. En el medio campo. En el círculo central. Malictia. Descargando. Por el derecho. Por el turno. Oriente. Para Calabria. Calabria. Para Brahim Díaz. Perturbado. Conte la marca. Que tiene ahí de Bastoni. Cayó en dos tiempos. Brahim Díaz. El sigue a sigue. El crimen Turfan. Se viene la réplica. El Inter Milán. Prevenidos. Que va por el carril izquierdo. Federico Di Marco. Por el turno. Oriente. Va Di Marco. Pero ese balón. Ya se había fuera del terreno. El juego. Ya se había perdido. Fuera del terreno. El juego del turno. Oriente. Hay un lateral. Para el hace Milán. De ida y vuelta. El partido. Por ahora. Es una montaña rusa. De emociones. Somos de la cancha. La pasión de emoción. En la semifinal de vuelta. El derbi de la manoína. Lateral. Se discuta rápido con Calabria. Calabria la jugó para Cronish. Cronish y Calabria. A jugar con la portería. De Mike Magna. La maneja Mike Magna. El pase rasante. Para Cronish. Cronish la jugó para el buen Junior Mesías. La tiene también Malictía. Malictía la toca para David Calabria. Porque no dio derecho. El pase en el medio campo con Giroud. Giroud con Tonali. No conectó con Junior Mesías. El balón es favorable. En el saque de banda. Para el Inter Milán. Saque de banda. Con Hockbeck. El placer de hacer deporte. Por ahora no se abre la cuota de gole. En el Giuseppe Meazza. Samba de la cancha. La pasión de hecho emoción. Veremos qué es lo que puede hacer el Inter Milán. En las contras. Se puede liquidar. Veremos si el hace Milán. Aprovecha la velocidad de Rafael Leao. Por ahora no ha sido muy utilizado. Por la banda izquierda. Lateral para el Inter Milán. Va Federico Di Marco. La jugó para Bastoni. Bastoni por el carril izquierdo. El centro de Bastoni. Para que vaya en campo. Rival el ince. Gol. El balón le va a proteger a Magna. Salida rápida del Milán. Por el carril izquierdo. Tomó la lanza. Teo Hernández. Emprendió velocidad. Teo Hernández la maneja. Teo Hernández. Te descargó para Sandro Donali. Donali hace la pausa. Donali bajó la revolución. Donali enganchó como quiso. Varela. Descargó para Cranich. La maneja al cuadro de Rossoneli. Y ahora la tiene Cranich. El pase de profundidad para que vaya la Pantera. Leao por el carril izquierdo. Por ejemplo, se siente más Leao. En campo rival. En el 1 contra 1 con Dampi. Para Rafael Leao. El pase rasante. Le va a quedar. Aseco batallando. Ahí con Calabria. Aseco. Federico Di Marco. Todali recuperando para el Milan. Giroux que va a batallar con el buen Mateo Darmian. La tiene ahí Lautaro Martínez. El sigue. Sigue Clemente. Se abre la contragolpa. El Inter Milan con Lautaro Martínez. En medio campo. Falta. Donali. Indicó el árbitro Clemente. Tiro libre para el Inter. Y va el cantarado. Sí. Tenía que bajárselo. En esa oportunidad Lautaro. Que se venía con todo. Era una contratáctica. ¿No? Era una contratáctica. Y una falta táctica. También en favor del cuadro. Del cuadro. Del AC Milan. Somos de la cancha. La pasión de Chamusión. Aprovechamos para saludar a la gente. Un saludo. Para Olga Lucía. Que nos pone. Vamos Milan. A ganar 3 a 0. Gonzalo Velázquez. Muy buen partido. Yuri Antonio Andanasio. Nos pone. Vamos Inter. Narguana. Gincisca. Nos pone. Vamos AC Milan. Dejando su comentario. En la transmisión de este partido. En la transmisión del encuentro. Ha mejorado mucho. Respecto al primer partido del cuadro. Del AC Milan. El Inter le está entregando. La posición teleférico. Al conjunto. Nero azul. Al conjunto. Rosoneri. Perdón. Pero vamos a ver. Cuánto. Cuánto le sirve eso al conjunto del Milan. Por ahora en 22 minutos. El Inter de Milán está con pi y medio en Estambul. En la gran final. Con la ventaja de 2 a 0 en la ida. El AC Milan que quiere evitar el pase del Inter de Milán. Cuando veíamos la repetición. La jugada por la triunfante de Bastoni. En el duelo con Oliver Giroud. El francés. Parece que el árbitro. Climente. El pan. Terminado. Lateral. Saque de banda. Con Huck B. Para el Inter de Milán. Federico Di Marco Bastoni le reventó el balón. El Efrico se pierde la media luna. Va Rafael Leao. La conexión con Tonali. Buen cruce. Buen cierre. En Nicoro Varela. Y cuidado que se abre el contragolpe del Milan. Se abre la réplica del Azzurri. Va Nicoro Varela en el medio campo. Varela. La maneja Varela. Descargó por el carril derecho. Para buscar a Danfris. En el medio campo la tiene. En Quitarian. En zona de remate. Va En Quitarian. El pase de profundidad para Seco. En Quitarian le pegó el arco. Desfío. De Teo Hernández. De un balón más que da por el carril derecho. Varela. Le pegó de una. En Inseco. En Quitarian le pegó el arco. A la caprichosa. ¿Qué pasó? Coqueteando con el arco. Con la defensa. Le hace Milán. Estuvo cerca. El primero. El Inter. Iván Alcantara. Intentó el remate potente por ahí. En Quitarian con En Inseco. La buena jugada por la zona de Occidente. El despige no era bueno. Finalmente por parte de Teo. Y le quedaba de balón. Finalmente al exjugador. Del Atlético de Madrid. De Galatasaray. Y otros equipos. Que lamentablemente se le va arriba. Se le va desviado. Somos de la cancha. La pasión. Echa emoción. Yuri Antonio Donazio nos pone. Greetings from Perú. Dejando su comentario. En la transmisión. Muchas gracias a toda la gente que sigue enganchado. Desde la cancha Perú. Somos de la cancha. La pasión. Echa emoción. Continúa el juego. Mi estimado Carlos. Retornamos al partido. Salida en ataque. Va por el carril izquierdo. Federico Di Marco la jugó en el medio. Con Quitarian. La devolución que tenían para Federico Di Marco. Y cuidado que esta pinta bien. Y no pinta nada bien. Ya no pinta nada bien. Porque Clemente Urpán ha determinado falta. Es momento de llamar a Terra Media. Y por el Trinidad Oriente. El infraccionado es Federico Di Marco. Terra Media. Y médico de ambulancia. Se lo llama al 929678286. Terra Media. Que entrada de Calabria. Di Marco lo sacó a raspar ahí. Por el Trinidad Oriente. Tiro libre para el Inter Milán. Que por ahora de a poco comienza a asomar a salar con Mike Magnan. Veremos que sale la pelota para. Y la cara de Simone Sangui lo dice todo. No está tranquilo Simone Sangui. Porque sabe que la hace Milán. Una vez se te puede liquidar. Retornamos al partido. La maneja. Y nuevamente Bastoni. La jugó para Nicolo Varela. Bastoni. Malictia. 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 Malictia para evitar la conexión con Lautaro Martínez. Que estaba ya presto a sacar remate. Qué buen cierre de Malictia para evitar la primera juguista del Inter. Malictia. Sí. La buena, buena, buena la defensa por parte del elemento que se mete a Alonso y total en el cuadro de Milán con la calzaquilla número 28. Y evitando que ese balón tenga destino de arco. Y es con el tiro de esquina. Tiro de esquina en el cual lo va a hacer efectivo Chalanoglu. En el cuadro. En el cuadro de Inter de Milán. Saludando a toda la gente que sigue enganchadísima a la transmisión. Tiro libre para el cuadro. Para el cuadro del Inter de Milán. Salió jugando en corto. Ya le no lo contó Di Marco. Di Marco sacó al centro por la tribuna occidente. El centro quedó por Kerrille izquierdo para Seco. En el duelo aéreo. No pudo con Teo Hernández. Ganó Teo Hernández. No ha pasado el peligro para el interés de Milán. No para de sufrir Mike Maina. Hay un tiro de esquina por el vértice de la tribuna oriente. Pegó a la tribuna sur. Soma de la cancha. El público comienza a levantarse. Aquí en el estadio. Y se pemeaza. Bese el balón. Chalanoglu. El ejecutor va Chalanoglu. Ex jugador del AC Milan. Con pasado Rosonelli. Chalanoglu. Veremos que sale en la ejecución. El tiro de esquina. En el puente aéreo. Prevenido. Su atención. Damas y caballeros. Va Chalanoglu. En la ejecución. En la zona picante. En la zona que quieren todos el gol. Va Seco. Va también el buen Acervi. Hay toqueteos en el área. Ahí entre Junior Mesías y el Bosnio Seco. Su atención. Damas y caballeros. Desde la cancha. Veremos la ejecución. Chalanoglu sacó el centro rasante. Martín. Es el rechazo de Tonali. El balón se va a perder. A campo propio. El Inter de Milán. Va Inquitarian. Descargó para el buen Mateo Darmian. Darmian con Inquitarian. El 22. El pase es para quién. Para Acervi. En el medio campo. Acervi abriendo espacio. Porque era el izquierdo. El cierre de Calabria. Para recuperar para el cuadro Rosonelli. Y ahora va a emprender carrera. Junior Mesías. Por el carrero derecho. Por el interno. Va Junior Mesías. Se la creyó Junior Mesías. Y a falta. Falta. De Bastoni. El árbitro. Clemente Urpán. En 26 minutos. Me parece que ha cobrado el tiro libre. O lateral. Veremos. Finalmente cobró el tiro libre. A tiro libre para la Semilán. Tiro libre para el cuadro Rosonelli. Tiro libre con Fugplay. La mejor aplicación para que pueda administrar el control. Este momento Fugplay. Su atención en el puente aéreo. Y va Tonali. Y va también Brahim Díaz. Federico Di Marco le dice su vida. Al árbitro Clemente Urpán. Y esta puede pintar bien para el cuadro Rosonelli. A ver que inventa Sandro Tonali. La ejecución de tiro libre. A ver que sale. Tiempo. 27 minutos. Veremos si el hace Milán. Puede aprovechar la pelota parada. Teo Hernández en la ejecución. Va también Tonali. Prevenidos. Y ahora va a vender el centro Tonali. El corazón del área. El centro va el rechazo de Mateo Darmian. El balón va a quedar por el carril izquierdo para la Pantera. Rafael Leao de cabeza. Para conectar con Tomori. Tomori en el medio campo. Hace la pausa Tomori. Tomori observando el panorama. La jugó en corto por el carril izquierdo. Contra uno de siete. Para Teo Hernández. En el uno contra uno. En el pie a pie. Que la maneja Varela. Descargó para Cronish. Por ahora la maneja. El hace Milán. Guimán Alcantarado. Así es mi estimado Carlitos Muro. Veo a repetir. Siento que es más en el terreno del juego. El cuadro. El cuadro de hace Milán. Muchas gracias. Más de 230. Casi 240 personas. Enganchadas y conectadas a la señal potente. Desde la cancha Perú. Somos de la cancha. La pasión. Echa emoción. Agradecimiento a Terra Medic. Médicos y ambulancias. Al servicio. Salud. Un saludo para cada uno de ustedes. Que están conectados a la transmisión. Como Yuri Antonio. Que nos pone obvio. Dejando su comentario en la transmisión. Y se viene el ataque del Inter de Milán. Por el carril izquierdo. Va Varela. Por el carril izquierdo. En el duelo con Tomori. Varela. Nicolo Varela. Apareció por el carril izquierdo. Patrón de Oriente. Se molesta Varela. Me parece que el árbitro Clemente Urpán. En 28 minutos. Somos de la cancha. La pasión. Echa emoción. Que lindo duelo. Por el carril izquierdo. Tentó Mori Varela. Disputaron el balón. Como si fuera el último. Hay un tiro de esquina. Tiro de esquina. Fue Varela. Para el cuadro. Nera Azurri. A ver. ¿Qué indicó Clemente Urpán? Saca de meta. Tiro de esquina. Me parece que es tiro de esquina. Y sí. Tiro de esquina. Por la Binti de la Tribuna Oriente. Pegó a la Tribuna Azur. Del Giuseppe Meaz. Se formaron a la pareja. No para Varela. Sino para buscar el gol. El gol deseado. En el arco de Mike Mainan. Va Lautaro Martínez. En la ejecución. Me parece que va Chalanoulu. Chalanoulu sacó el centro. ¡Al área! Puñetazo de Mainan. El balón va a quedar en la media luna. Enquitarian. Y el cambio. Fue el izquierdo para Chalanoulu. Chalanoulu enganchando. Va Chalanoulu. Sacó el centro. El desvío de cabeza de Giroud. El balón no ha pasado. Puñetazo que va el Inter. Bastón y la media luna. Le pegó al arco. Cuidado que le va a quedar a Varela. Sacó el centro. Va en profundidad el Inter de Milán. La maneja. La administra muy bien. Ahí nuevamente a Serbia. Retrocerle el frigo con Enquitarian. En el medio campo va también Mateo Darmian. Abriendo el paso por el carril izquierdo. Para que vaya Enquitarian. Sacó el centro Chalanoulu. El balón va a quedar por el carril derecho. Por el occidente Varela. Sacó el centro Raudo. Lautaro Martínez. Un remate. Va Lautaro. Le pegó al arco. Desvío. En Cronish. Y el balón se pierde. El próximo oriente lateral para el Inter. Río Nalcántara. Vamos a saludar a la gente que se engancha en la transmisión. Como por ejemplo. Saludo para Yuri Antonio que nos pone. Vamos Inter hasta el final. Saludo gente. Hanna Schabani nos pone. Inter vamos. Dejando su comentario en la transmisión de este partido. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que se enganchan a las señales de la cancha de Perú. Y las cuotas de Meridian Bet van de la siguiente manera. La victoria del Inter paga 2 puntos de sienta. El empate 3.8. Y la victoria del AC Milan paga 3.13. En favor del cuadro del AC Milan. Retornamos a partido en campo propio. Lo maneja el guardameta Onana para el Inter. Estamos ya en la media hora del partido. Onana. Unido pasa para que Riri es que va a turno. Unido para que salga rápido y furioso. Emprendió Carrera. Ahora sí. El buen Bastoni. Descargó para Chalanoulu. Ahora la ministra en Quittarian. El 22. En Quittarian la juego para el número 15. Ahora la tiene nuevamente el 36. Mateo Darmian. Darmian para jugar con el AC. Con el guardameta. Onana en campo propio. Pero la tiene el Inter a Milán. Se demora en la salida limpia. Onana abriendo el paso. Porque Riri es que se sienta para Danfri. La cabeceó Danfri. Para buscar a Lince con el 1. Contra el 1 con Tomori. Ganó el AC Milan con Tonali. La recuperación es inmediata. El Inter a Milán con Nicolo Varela. Varela. Levantó la Milán. Sacó el centro de profundidad para que vaya en campo. Rival Danfri. Se anticipa Maygna. 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 Cuidado que te complica. Maygna. Se complicó Maygna. La de bowling para que salga por el carril izquierdo. Teo Hernández. Se viene la réplica del AC Milan. Teo Hernández la jugó para Sandro Tonali. Tonali en dos tiempos. Descargó para Teo Hernández. De palomita. Dejó alma, vida y corazón. Danfri. Dejó todo el neerlandés. Por la tribuna de Occidente. Por el carril derecho. En el duelo que tiene con Teo Hernández. Clemente Urbán pone una mirada. Miren. Fueron al balón muchachos. Ambos batallaron por el esférico. Así que hay hombre detenido en el campo. En 31 minutos. Me estimó Amán Alcantara. Ahora hay llamar a Terra Medic. Médicos y Ambulancias. Emprendas Deportivas 100%. Algodón. El placer de hacer deporte. Juanfer nos pone. Gana Milan con gol de Shevchenko. Dejando su comentario en la transmisión. En este compromiso. Un grande, ¿no? Shevchenko en aquellas épocas doradas del cuadro del AC Milan. Dejando su comentario en la transmisión. También agradeciendo a Footplay. Una web de aplicación con la cual vas a poner tu campeonato a un clip de distancia. Podrás realizar traves de posición de resultados de tiempo real. Estadística. Subir medios y mucho más con Footplay. Puedes descargarlo en Play Store. Y iOS como Footplay. Va a ser salida para el cuadro del Inter de Milano. Me parece que al final termina jugando la falta, ¿verdad, mi estimado Carlos? Por ahora ha ingresado el cuerpo médico a atender ahí a Denzel Danfries. Estefano Pioli conversando con la bandera. Rafael Leado. Acciones paralizadas de 32 minutos. Soma de la cancha. La pasión de la moción. Por ahora el Inter comienza a crecer futbolísticamente con Danfries. Por el carril derecho ha sido la pesadilla. La pesadilla de Tomori y de Toyo Hernández. Que solamente han encontrado la forma de frenarlo. Con una jugada friccionada. De momento el derbi de la Noina. Igualan sin goles ambos equipos. Y el tiro libre. Peligrosísimo para el Inter de Milán. Damas y caballeros. Aten su atención. Porque va Chalanoglu. Chalanoglu en la ejecución. El número 20 del Inter. Por la tribuna del occidente. Por el carril derecho. A ver que sale la pelotita parada para el cuadro. Nerax Surri. Que quiere perturbar la paz del guardameta Main. En el centro de Chalanoglu. Al área. Fácil. A las manos de Mike Main. Va a salir jugando el Milán. Va a salir jugando el Milán. La de bowling. Por el carril derecho. Para que vaya. Malictía. El germano. Ucky. Va para buscar la salida de David Calabria. Emprendió carrera. El pase en profundidad para Brahim Díaz. Y puede armar la contra letal. El conjunto. Rosoneri. Junior Mesía. Brahim Díaz. Sandro Tonali. Brahim Díaz. El 10 con el 8. El 10 a combinar con Kim. Con Kranich en el medio campo. Tomó la lanza. Kranich. Abriendo el pase para Kirill. Esquiero para que vaya Tomori. Va Tomori. El pase para el campo rival. Para que vaya la pantalla de Rafael Leao. Lo mató en el pase ahí. Lo mató en el pase. El buen Kranich a Rafael Leao. Se lamenta. Oliver Giroud. Saque de meta para el Inter. Somos de la cancha. La pasión de 8 moción. Saque de meta con Terra Medic. Medic con ambulancias. Al servicio. Salud. Lómalos al 929678286. Ester Ramey. Por ahora 33 minutos. La semifinal de vuelta. Para conocer al primer finalista. De la UEFA Champions League. Temporado 20 y 23. Le favorece al Inter Milan. La salud jugando en corto. Nana. Abriendo el pase por el carril izquierdo. Para que emprenda carrera. Ahí Federico Di Marco. El centro es largo. En profundidad. Para que vaya a emprender. Equitaria en el duelo con Kranich. Por el carril izquierdo. Se rebalaron ambos. Tanto Kranich como Equitaria. El campo está muy rebaloso. El gramado está muy rebaloso. Va a salir jugando. Desde tiro libre indirecto. Malistía. A jugar con el guardameta. Mike Magna. Va Mike Magna. Conduciendo los tiempos del partido. Conduciendo la caprichosa. Abriendo el pase por el carril izquierdo. Para que salga. Ficayo Tumori. Va Tomori. Tomori tomó la lanza. Emprendió carrera. Prendió la moto. Aprecó el modo turbo. Va Tomori. Descaró para la pantalla. Rafael Leao. A triangular en el medio campo. Con Kranich. Que traza a la donel. Va Kranich avanzando. El pase de profundidad. Para que vaya a Brian Díaz. Por el carril derecho. Va Brian Díaz. Va teniendo solo contra el mundo. Roba muy bien. Enquitarían. Y se arma la contra del Inter. Va Enquitarían en el medio campo. Tras la donel. Enquitarían. Enquitarían en tres tiempos. Enquitarían burlando la marca de Kranich. Falta. Tiro libre para el Inter. Enquitarían en tres cuatro minutos. Si ven acá. Andra. Así es mi estimado Carlos Muro. Somos de la cancha. La pasión echa emoción. Comparte la transmisión. Vamos. Deja tu like. Deja tu comentario. Para que más usuarios se enganchen a la señal potente. Y transmisiones deportivas. En desde la cancha Perú. El Inter ha retomado la rienda del juego. Ya le quitó el balón nuevamente a la AC Milan. Y sobre todo está buscando generar peligro con el juego asociado. Que es algo que no le veíamos en los primeros minutos al conjunto de Inter. Y que ahora lo está logrando. Un saludo para Avaru Herrera que nos pone. Vive el Inter. Dejando su comentario en la transmisión. Muchas gracias a toda la gente que se engancha y conecta. A desde la cancha Perú. Se viene la réplica del Milan por el carril izquierdo con la pantera. Rafael Leó tramitando ahí el esférico. Rafael Leó quiso cambiar el contragolpe por el carril derecho. Rove recupera el Inter. El mediano consejo. La joven para Federico de Marco. Ahora va en tres cuartos de campo. Chala Noulou. Desvío ahí del buen Quintanian. Recuperación inmediata en medio campo con Kranich para el coguadro Rossoneri. Y ahora va a salir jugando el 33 Kranich. La maneja. Y Kranich manejando y tratando como debe ser el esférico. Tokio va para Brahim Díaz por el carril derecho. Y va Junior Mesías en el uno contra uno con Federico de Marco para el tribunal oriente. Mesías la joven para Brahim Díaz. Brahim Díaz para Junior Mesías. Y se abre la puerta de la contra del Milan. El centro de Junior Mesías sacó el centro. El cabezazo de Mateo Darmian. El esférico va a la media luna. Había una falta de Brahim Díaz. Falta de Brahim Díaz. El ex jugador de Gran Marí. Falta. Falta sobre el buen Acervi. Y es un tiro libre y directo para el Inter de Milán. Soma de la cancha. La pasión. Mucha emoción. Agradecer a FUTPLAY. La mejor aplicación para que puedas administrar y controlar tu campeonato FUTPLAY. Hockbeck. Medias y prendas deportivas. 100% con Hockbeck. El placer de hacer deporte. El derbi de la Medina. Por ahora no hay goles. En la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League. Va a salir jugando el Inter de Milán por el querido izquierdo. Por la tribuna de Oriente la conduce. La maneja muy bien ahí Federico Di Marco. En el duelo. El uno contra uno con David Calabria. Parece que el árbitro Francesco Elmitre Urpá. Ha pitado lateral para el Inter. Iván Alcántara. Saludamos. Saludamos a la gente que sigue enganchada en la transmisión. Un saludo. Para Carmen Porto. Que nos pone buen partido. Saludos. Un saludo para ti mi estimada Carmen. Que te enganchas a la transmisión. Aquí en Desde la Cancha Perú. Somos de la cancha. La pasión echa emoción. Te pido que dejes tu comentario. Dejes tu score. Desde donde nos escuchas. Desde donde estás enganchado. A la transmisión. Y llévanos compartiendo la transmisión. Con tu grupo de amigos. Quizás con el grupo de fútbol. Del peloteo. En cualquier lado. Comparte la transmisión. Va en Milán. Rafael Leao. Precaril izquierdo. Rafael Leao. Le pega al arco. Rafael Leao. La Pantera. Era Leao. Apareciendo en plenitud. Por el carril izquierdo. Por la tribuna de Occidente. Era la contra perfecta. Para el ASE Milán. Porque le había ganado el duelo. A Darmián. Apareció la Pantera. Rafael Leao. Sacó ese remate cruzado. En el arco. Nana. Cerca del primero. A Darmián. Mi estimado Iván Alcántara. Disculpame que te corte. No. No. Ahí le ganaba bien. La posición de Darmián. No. Rafael Leao. Le ganaba bien. La posición a Darmián. Sacaba el remate potente. Con la pierna zurda. Pero el despeje y el balón no termina. No termina dando la curva necesaria para que ingrese entre los tres palos. ¿No? Leao le está dando mucha velocidad en ataque al cuadro del ASE Milán. Algo que le faltó en la primera. En la primera llave de ida. ¿No? Saludando a toda la gente que se engancha en la transmisión. Somos de la cancha. La pasión. Echa emoción. Seguimos con este partidazo. Mi estimado Carlos Muro. Tiempo y marcador. 38 minutos. Hay un hombre sentido para Trinidad Oriente. Después del choque de Tomori sobre el Inseco. El experimentado de Inseco. El Bosnio. Somos de la cancha. La pasión. Echa emoción. Por ahora. El partido sigue sin goles. Favorable para el Inter Milán. Que está avanzando la gran final. De esta UEFA Champions League. En el programa de 2022. 23. Tras el resultado de ida. Por 2 a 0. Sobre el ASE Milán. El árbitro. Clemente Orpena. Pitao. Tiro libre para el Inter. En 38 minutos. Tiro libre por el Trinidad Oriente. Hay un tiro libre para el Inter Milán. Prevenidos. En el puente aéreo. En la carga. Va el Inseco. Chalas Noglu. El ejecutor. El ex jugador de la ASE Milán. Que quiere aplicar la ley del exa. Como del lugar. Va Chalas Noglu. El centro al área. Maigna. Atajó Mike Maigna. Ha habido un cabezazo en ataque. Vemos la repetición. El centro de Chalas Noglu. El cabezazo de seco. Buena intervención de Mike Maigna. Para ahogar el grito de gol del Inter. Iman Alcántara. Un cabezazo potente. Sin reacción. Pero pone bien las dos manos. El arquero del cuadro. De ASE Milán. Y la cabeza prácticamente. Para sacar ese balón. Era el primero del cuadro del Inter. Pero balón que se va afuera. Nuevo tiro. Saca el lateral. En favor. En favor del cuadro. Nero Azurri. Comparte la transmisión. Ayud a los llegar. A muchos más conectados. No ha pasado el peligro. Porque Riel izquierdo va en quitaría. Sacó el centro rasante. El desvío de Calabria. El balón sigue siendo peligroso. Para el Milán. Y me parece que el árbitro. Clemente Urpán. Ha paralizado. Y sí. Ha paralizado la acción. Porque nuevamente va a haber otro tiro libre. Peligroso para el Inter. Por la tribuna de Oriente. No para de sufrir. El ASE Milán. No ha parado de sufrir. Mike Magna dice. Hay que estar tranquilos. Muchachos. Hay que estar tranquilos. Hay que utilizar la cabeza. Dice Mike Magna. Hay un tiro de esquina. Por la tribuna de Oriente. Pegó la tribuna de Sur. Soma de la cancha. La más fecha emoción. Va Chalanoulu. Chalanoulu lo dejó pasar. Finalmente Di Marco sacó el centro al área. Rechazo de Giroud. Le va a quedar a la media luna varela. Lautaro Martínez. Eso de remate va Lautaro. 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 Apareció Lautaro Martínez. Marcó la diagonal. Pero ese remate se va muy, muy por afuera. Muy por arriba del arco de Magna. Estuvo cerca el Inter. Arriba en el cántaro. Bien por el argentino. Bien por Lautaro Martínez. Que sacaba de marca de dos jugadores. Entreño de Tomori. Sacaba el centro. Y el balón que pasa raspando. El palo superior del portero Mainan. Estos minutos son de presión total. Por parte del cuadro de Inter. Que por ahora viene manejando mejor las opciones. En el terreno de juego. Muchas gracias a toda la gente que se engancha en la transmisión. Somos en la cancha. La pasión es la emoción. Agradeciendo a Hotbeck. Medias y prendas deportivas. 100% al vagón. El placer de hacer deporte. Hay un hombre tendido en 40 minutos. En el medio campo de Kitanian. Elemento del Inter de Milán. Por ahora está tendido en el campo. 41 minutos. Qué partido. El Inter comenzó a presionar. Comenzó por ahí también a meterle un poco de turbo en ataque. Ha avisado en dos ocasiones. Vemos la repetición. Lautaro en campo. Minado. En poco espacio. Sacó ese remate. Trasó la diagonal por la tribuna de Occidente. Todos en la tribuna se cogieron las manos a la cabeza. Porque era el gol. Era el gol de la tranquilidad del Lautaro Martínez. El argentino. Que quiere hacer su temporada. Que quiere ir a la gran final de Champions League. Y quiere ganar. Y repetir un poco lo que hizo Diego Milito. En aquella temporada 2010. Veremos si lo logra el Lautaro Martínez. Por ahora el Inter está a un paso en la gran final. Y me parece que el partido para Kitanian se le va a acabar. Aunque ya se recompuso. Aunque rengueando. Mi estimado Iván Alcántara. La pieza fundamental. La pieza fundamental por parte de Mkhitaryan. La autora le dice que aguanten el cambio. Que aguanten la variante. Porque aún pueden continuar en el terreno del juego. El jugador de estado salido de Mkhitaryan. Ex Galatasaray. Repasando un poco la carrera de Mkhitaryan. Henrik Mkhitaryan. Jugador que actualmente tiene 34 años. Que pasó por el Arsenal. No recordemos tú. Un paso también el buen Mkhitaryan. Por el Borussia Dortmund. El Shakhtar Donets. Pasó por el Manchester United. Arsenal. AS Roma. E Inter de Milán. El buen Mkhitaryan. Retornamos el partido. Por ahora la maneja el Inter. Por el carrera izquierda. Con Federico Di Marco. En Kkhitaryan ya no puede más. En Kkhitaryan ya no puede más. Se tiró el terreno del juego. Ya no puede más en Kkhitaryan. Ahora sí va a tener que explicar el cambio. Se le acabó el partido en Kkhitaryan. Se prepara Brozo. Mi estimado Iván Alcántara. Es una lesión. Que prende las armas a Simón Insangui. Ahora. ¿Cuánto pierde? ¿Cuánto pierde el cuadro del Inter? ¿No? Con la salida de Mkhitaryan. Ahora. Brozovic es de las mismas características. No hay que decirlo. Tiene las mismas características de Mkhitaryan. Pero ¿qué pasaba con Mkhitaryan? Que te daba más peso en ofensiva. Quizás. ¿No? Ahora vamos a ver si Brozovic ayuda con eso. Y le da esa tranquilidad que necesita. En estos momentos es el cuadro. El cuadro de Inter de Milán. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Va a ingresar Brozovic. Entonces con la 77. Al terreno del juego. Se apresura. Regresa que la saca de banda. El enlace de Milán por el carril derecho. Continúo Oriente. La maneja muy bien ahí. El buen Malictia la jugó. A la portería de Maina. La devolución de Maina para Malictia. El Germano avanzando. Un tercio de campo. Se apoya con la pareja central. Por el carril izquierdo. Para que vaya a tomar la lanza. Tomori. Va a Tomori. Por el trastorno occidente. Va a Tomori. Sacó el centro. En profundidad. Para que vaya en ataque. Brahim Díaz. El rechazo de Bastoni. Le va a quedar Onana. Onana. André Onana. El ex guardameta del Ajax. Un conocido de Eric Tenkan. Eric Tenkan en su momento lo quiso tener en el United. Pero no se pudo. Porque el Inter le renovó contrato. Onana. Va a estar jugando con el buen Mateo Darwin. Por el carril derecho. Por el trastorno occidente. Va a Dense Danfric. Ahora sí. Emprendió velocidad Danfric. Roba Brahim Díaz. Se abre la puerta del contragolpe para el Milan. La pantera. Rafael Leao. Por el carril izquierdo. Va Brahim Díaz. Batallando contra el cuatro. Descarbó para Rafael Leao. Leao sacó el centro. Le va a quedar a Brahim Díaz. Le pegó al arco. Desvío de Acervi. Todavía no pasó el peligro para el Inter Milan. Ahora sale Inseco. El rechazo de Malictía. Eva Loba por el carril izquierdo para la Pantera. Rafael Leao por el trastorno occidente. Batallando con Danfric. Lateral para el AC Milan. Somos en la cancha. La pasión ha hecho emoción. Estamos entrando a la recta final del partido. Del primer tiempo para ser más exactos. Hay un lateral para el AC Milan. Mateo Hernández. El hombre que me parece que ha visto mucho Dragon Ball. Y está con Modo Mota. O sea, Jim Rosa. Va Teo Hernández en el lateral. Va Teo Hernández en el saque de banda. A ver que lo va a meter como un centro. Teo Hernández. Va Hernández. El centro al área. Campo rival. El centro va para. Cuidado. Va releao. Y ahora le va a caer la media luna a Cronix. La perdió. Tomori que sacó el remate envenenado. No ha pasado el peligro para el Inter. Cuidado que le va a caer a Cronix en la media luna. Mala entrega. Se arma la réplica del Inter. Se revaló Varela. Va Brozovic. Comandando en ataque para Di Marco. Por el carril izquierdo. Por Latino Oriente. Bajó un cambio Di Marco. Era para que pongas el modo turbo en ataque. A reiniciar. Le dio el juego con Bastoni. Y ahora va Bastoni a anestesiarlo un poco. Cuanto más se va a jugar en el primer tiempo. Iván Alcanderá. Agradeciendo a Hotbeck, Footplay y Terra Medic. Vamos a jugar tres minutos más. Tres minutos más. Y cerramos el primer tiempo. Va a salir jugando Bastoni por el carril izquierdo. El pase profundo para Seco. Seco para Varela. En el medio campo. Y va Varela. Ablautero Martínez. Abrió campo por el carril izquierdo. Por el carril Oriente. Para que vaya Di Marco. Sacó el centro al área. La vio pasar Teo Hernández. Danfri. Va Danfri. Malictia. Rechazando el balón. La contra para Leao. Va Tonali por el carril izquierdo. Porque no se siente batallando ahí con Darmian. Falta de Mateo Darmian sobre Tonali. Tiro libre para el ASE Milan. Iván Alcanderá. Saludando a la gente que se engancha en la transmisión. Como Meri Burgos que nos pone Forza Inter. Desde Colombia. Forza Inter. Serás el campeón. Carmen Porto. Saludos. Buen partido. A Baru Herrera. Vive el Inter. Dejando su comentario. En la transmisión. Casi casi 300. Los usuarios enganchados y conectados. A la señal potente de transmisiones deportivas. Desde la cancha Perú. Por ahora. Sacando un mejor resultado. El cuadro. El cuadro. Del ASE del Inter de Milán. Este buen ataque. Le hace Milán. Combra Indiga. La jugó para Calabria. En el medio campo. La parte de San Malectía. Va a ser el jugo de Malectía. El pase de profundidad. Para que vea por el carril izquierdo. Para Teo Hernández. El rechazo de Danfri. Y aplaude. Ahí por la trinidad occidente. Simón de Zangui. Le gusta lo que ve Danfri. Defendiendo a Kappa. Defendiendo a Morira. Va a ser el jugo de Malectía. La toca para Tomori. Por el carril izquierdo. La maneja. La hace Milán. En el medio campo. La tiene Kroenich. Avanzando Kroenich. Descargó por el carril derecho. Para que emprenda carrera. David Calabria. La conexión es con Braindías. Por el carril derecho. Y ahora va Braindías. La toca para Junior Mesías. Mesías para Braindías. Va Braindías. El balón se va al medio campo. Con Malectía. Dominio Rosoneri. Teo Hernández. Por el carril izquierdo. Tramitando Teo. Teo la tocó para Malectía. En el medio campo. Abriendo el pase. Por el carril derecho. Dominio Rosoneri. David Calabria. La toca para Junior Mesías. En el uno contra uno. Que tiene con Di Marco. Mesías. Marcando los tiempos. El pase. Rasante. En el medio campo. Para quien. Para Tomori. Tomori se toma el espacio. Tomori descaló para Calabria. Emprendió carrera Calabria. Calabria la jugó. Para quien. Para buscar Junior Mesías. Va Junior Mesías. Con la transición rápida. Balón sacó el centro. En ataque. Profundidad para Tonali. Cuidado que viene. En la semilambra. Ahí en Díaz. Tiro libre. Fuerte peligrosa de Tonali. Tiro libre. Indirecto para el Inter. Salvavidas para el cuadro. Nenazur. Rival Alcántara. Vamos a ver. Como continúa. Este balón. Como continúa. Este esfírico. En el tiro de esquina. Para el conjunto. De ese Milan. Y un gol. En ese momento. Sería Lapidario. De cara a la segunda mitad. Un saludo. Para José Rivero. Que nos pone. Fuerza Inter. En los comentarios. Mi estimado. Mi estimado. Carlitos Moro. Sobre el final. El primer tiempo. Me parece. Que hay una carga aérea. No. No. Ahí saqué. Emete. Dice. Clemente Urpain. Saqué. Venta para el Inter. Ya estamos en el minuto. En el minuto ya. Compensado de los tres. Onana sacó el centro. Para que vaya seco. El balón se va a perder. A los guantes. Mike Maynard. Cuando el árbitro francés. Clemente Urpain. Ha finalizado. Los primeros 45 minutos. En el estadio. Josep Meaza. Semifinal de vuelta. De la UEFA Champions League. Temporada 2021-23. Por ahora. El derbi de la Madorina. No hay goles. Entre el Inter. En el Milan. Y hace mil años. Dejo a cargo de la transmisión. En el análisis profundo. Del buen Iman Alcántara. Gracias. Gracias por el pase. Mi estimado Carlitos Muro. Final del primer tiempo. Final de los primeros 45 minutos. Aquí. En el estadio. de Giuseppe Meaza. O San Siro. Como usted lo quiera llamar. Por ahora. Es empate a cero. Entre las escuadras. Entre las escuadras. Del AC Milan. Y el Inter de Milán. Antes de ir con el análisis. Le pido a la gente. Que deje su comentario. En la transmisión. Vamos. Deja tu comentario. Deja tu saludo. Antes de ir con el análisis. De todos ustedes. A como Yuri Antonio. Como Narguada. Como Hanna Schabani. Como Juanfer. A Baru Herrera. Meri Burgos. José Rivero. Y a todos ustedes. Que están enganchados. A la señal potente. De transmisiones deportivas. Desde la cancha de Perú. Yendo al partido de por sí. Yendo al encuentro. Tenemos una escuadra del Inter de Milán. Que le cedió el balón al AC Milan. Hay que decirlo. El cuadro del Inter de Milán. No quería en los primeros 15 o 20 minutos. Tener el control el esférico. Le cede el balón al cuadro del AC Milan. Y una escuadra del AC Milan. Que fue una máquina. En los primeros 15 o 20 minutos. Pero que después. Poco a poco. Fue bajando la intensidad. En el terreno del juego. Una escuadra del Inter de Milán. Que el día de hoy. Arrancó en el terreno del juego. Con Juanana en el arco. Bastoni, Acervi y Darmian. En la zona defensiva. En el medio campo. Línea de 5. Con Dimarco. Miquitarian. Chalanoc, Luvarela y Danfries. Y más adelantados. Seco con Martínez. No. En el 11 por parte del cuadro. Dirigido por Simonin Zaghi. Mientras que el AC Milan. Arrancó el día de hoy. Con Mainan en el arco. Teo, Tomori, Tiao y Calabria. En la zona defensiva. Krunic y Tonali. En el medio campo. Más adelantados. Leao, Brahim Díaz, Mesías y Olivier Giroud. Fue el 11 por parte del cuadro. Del cuadro de AC Milan. En las primeras intervenciones del partido. Buscaba los ataques rápidos. El cuadro de AC Milan. Buscaba las contras letales. Aprovechaba la velocidad de Leao. Por la banda izquierda. Intentaba generar más peligro. Intentaba ir por la zona izquierda del terreno de juego. Y un Leao que ha sido un dolor de cabeza para Dan Fritz. En estos momentos. Luego cambió un poco la posición. Y fue a marcar por esa zona. El buen Darbyan. Pero siempre pasó. Y hay que decirlo. Siempre pasó. El buen Leao. Pero no encontró delanteros arriba. No lo encontró ni a Olivier Giroud. Ni a Ibrahim Díaz. Ni a Mesías Junior. No aparecía ningún delantero. O ningún jugador. Para que pueda empujar o invocar ese esférico en el arco rival. Le faltó quizás esa inyección de ataque. El día de hoy creo yo al cuadro de Inter de Milán. Y es por eso que por ahora viene empatando cero. Un Inter de Milán que quizás los primeros minutos en manera defensiva se le terminó costando. El primer remate potente fue por parte de Teo Hernández. Un remate de 25-30 metros. Que pasó rozando el arco de Onana. Luego Leao tuvo una jugada por la zona izquierda. Con un remate potente cruzado con la pierna izquierda. Que no terminó entrando entre los tres palos. Pero el Inter de Milán por momentos era un mero espectador del partido. Por momentos el cuadro de Inter de Milán no generaba peligro en el arco del portero Magnais. Hasta el minuto 16-17 casi 20 del primer tiempo. Donde de a poco fue recuperando el balón el cuadro de Inter de Milán. Y comenzó a tener más protagonismo por ahí Nicolo Varela. Comenzó a tener más protagonismo Miquet Arián. Comenzó a tener más protagonismo Lautaro Martínez. Que fueron los jugadores que más aparecieron en el cuadro del Inter de Milán. Por ahí por la zona derecha intentaba pasar Danfriis. Pero tenía un duelo aparte con Teo Hernández. Un Teo Hernández que nunca le soltó la marca al jugador del cuadro del Inter de Milán. Y por el lado de AC Milán tuvimos un duelo interesante. Un duelo muy bonito la verdad. Entre el buen Mesías Junior y la marca por parte de Bastoni junto con Di Marco. Quizás ha sido la zona más floja por parte del cuadro de AC Milán. Porque Mesías Junior no ha podido trascender en ataque en este partido. No ha podido trascender en ataque en el encuentro. Y por ende, por ahora, vuelvo a repetir, está el empate a cero. A partir del minuto 25 el Inter de Milán comenzó a atacar. Cuando saludamos a Miri Hernández que nos pone hola. Fuerza ahí, un saludo para ti Mirla. Mirla, perdón. Mirla Hernández que te enganches a la transmisión. Espero te encuentres bien. Espero que esté todo bien por casa. Un saludo para ti Mirla. Y que disfrutes de la transmisión. Decía que a partir del minuto 25 de juego recupera el balón. Con el cuadro del AC Milán del Inter de Milán. Y comienza a generar peligro. Ya sea por las bandas. Vuelvo a repetir, Lautaro Martínez fue una de las figuras fundamentales. Edin Seco tuvo un cabezazo y un remate potente. Que prácticamente con la cabeza terminó sacándole al portero Magnet. Tras un muy buen centro por parte de Mkhitaryan. Era el primero por parte del cuadro del Inter. También tuvo un remate potente Brahim Díaz de la media luna del Eder Grande. Pero bien por el portero Nana. Que estaba lejos pero aún así logró lanzarse. Para poder evitar que ese balón se introduciera entre los tres palos de su arco. Y así evitar el primero. También tuvo una opción Lautaro Martínez. Con un remate tras la sacarse de la marca de Teo Hernández y de Tonali. Que pasó rozando el arco del portero Magnet. Pero hasta ahí son las pocas o las opciones que hubieron en el terreno de juego. Que hubieron el día de hoy en este partido. Este resultado le conviene totalmente al cuadro de Inter. Que por ahora viene poniendo un pie medio en la final. En Istambul. A espera de rival. De lo que podría ser mañana el partido entre las escuadras de Real Madrid. Y el Manchester City. A espera de lo que pueda pasar en ese encuentro. ¿No? Aún queda mucha tela por cortar en este partido. Creo yo. Una escuadra de AC Milan que no se va a querer ir fácilmente de la competición. Va a luchar hasta el final. Creo yo su clasificación a la siguiente ronda. Y una escuadra de Inter que por ahora sigue. Siguen los suyos. No siguen su salsa como se diría por ahí. Pero yo sé que goles vamos a tener el día de hoy. Este partido no va a quedar 0-0. Este partido no nos va a decepcionar con los goles. Porque yo sé que ambos equipos están buscando poder romper el arco rival. Y yo sé que lo van a conseguir en el partido. Si vamos a las estadísticas que nos dejó este encuentro. Tenemos 46% de posición para el Inter. Contra 54% de posición para el AC Milan. Aquí les hablo mucho de cómo el cuadro de Inter de Milan. Le cedió el balón completamente al cuadro del AC Milan. El cuadro de Inter le entregó el esférico. Y es por eso que tiene más posición de balón el cuadro de Milan. Pero en el remate sí hay una gran diferencia. Porque son 7 remates por parte del Inter. Contra 4 remates por parte del AC Milan. Hemos tenido un total de 6 tiros de esquina. 4 para el Inter. 2 para el cuadro del AC Milan. Hemos tenido un fuera de juego en el partido. Solo para el cuadro del AC Milan. 14 faltas perdón para el cuadro del AC Milan. Contra 8 faltas por parte del Inter hasta el momento en lo que va del partido. Hemos tenido una salvada del arquero en ambas escuadras. La de Onlana tras el remate de Brahim Díaz abajo. Donde salta con toda potencia. Y el cabezazo de seco que es desviado por Magnaim. En el compromiso. Y por ahora no tenemos tarjetas amarillas. En lo que va del compromiso. En lo que va del encuentro. Somos de la cuancha. La pasión echa emoción. Esa más de 220 personas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos. Dejen su comentario en la transmisión. Dejen su like. Ayúdanos a llegar a muchos más usuarios conectados y enganchados. A la señal potente de transmisiones deportivas. ¿Con qué variantes cuentan ambas escuadras de cara a la segunda mitad? Pues bien. El cuadro de Inter ya hizo una variante. Recordemos que lamentablemente Miquitarian se retiró por lesión. Ingresó Marcelo Brozovic. Al terreno del juego con la Cazaquía número 77. La primera variante del conjunto de Milán. Pero también cuenta con Chris Han Asiani. Con Raúl Bellanova. Con Alex Cordás. Joaquín Correa, el argentino. Danilo D'Ambrosio con la 33. Roberto Galardine con la 5. Robin Gossens con la Cazaquía número 8. Samir Jandanovic con la 1. Romero Lukaku con la 90. Alexander Stakonvich con la 50. Y Stefan Debraich con la Cazaquía número 6. Es la vanga. Disciplina por parte del cuadro del Inter de Milán. Mientras que en conjunto de hace Milán cuenta con Valoto Duré con la 5. De Ketelaere con la 90. Alessandro Florenzi con la 25. Mateo Gavia con la 46. Pierre Calullu con la 20. Antonio Mirante. La Ponava. Divock Ori. El ex-Liverpool con la 27. Tomaso Povega con la 32. Ante Rejic que podría ser variante de la segunda mitad. Con la 12. Sile Makers con la 56. Y Simón Jair con la casaquía número 24. Es la vanga de suplentes que tiene por ahora el cuadro del AC Milán. A la segunda mitad van a salir con todas ambas escuadras. Sobre todo el AC Milán. Que tiene que encontrar el gol si o si. Es encontrar el gol o decirle adiós al torneo. Decirle adiós a la gran final. Luego de muchos años ambas escuadras se encuentran en esta situación. Y solo uno podrá llegar a la gran final en Estambul. En otras noticias hubo gol de Cristiano Ronaldo con el Al-Nazar. De penal anotó el 1-0 sobre el Altaí. En 69 minutos viene ganando el cuadro de Al-Nazar 1-0 en su visita. Es una de las noticias que tenemos el día de hoy. Y bueno, estamos a la espera de que arranque la segunda mitad. De que arranque el segundo tiempo. El día de mañana estaremos con un partidazo. Ojo, partidazo que tendremos por la UEFA Champions League. El Manchester City recibe al Real Madrid. 1-1 en la ida. Vamos a ver en la vuelta cómo se define esta llave. Llave prácticamente abierta para ambas escuadras. Se define en el Etihad Stadium. Donde va a ser una fiesta el día de mañana. Este partidazo. Que tú también podrás vivir, gozar y disfrutar. Por las pantallas de Desde la Cancha Perú. Un saludo para Oscar Hugo Sánchez que nos pone. Vamos Inter, hoy ganamos. Dejando su comentario en la transmisión de este video. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Muchas gracias por seguir enganchado a la señal potente de transmisiones deportivas. Desde la Cancha Perú. Le pido a la gente que por favor, que por favor se suscriba desde la Cancha Perú. Estamos a nada de llegar a los 25.000 seguidores. Pero con tu ayuda podríamos llegar mucho más rápido. Lo único que te pido es eso. Mario Lana. Un gran seguidor por parte de la Cancha Perú. Nos pone. Hola amigos. Dejando su comentario en la transmisión. Un saludo para ti Mario. Espero te encuentres bien. Ya te extrañaba por aquí. Ah, por desde la Cancha Perú. Espero que todo vaya bien. Y Nancy Herrera nos pone. Este partido lo va en el Milan. Pero el hace Milan o el Inter de Milan, mi estimada Nancy. A ver, déjalo en los comentarios. O sea, el comentario en la transmisión. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se engancha a la señal potente desde la Cancha Perú. Somos de la Cancha. La pasión. Echa emoción agradeciendo a Hot Big. Medias y prendas deportivas. 100% algodón. Hot Big es el placer de hacer deporte. También saludando a Footplay. Una web de aplicación con la cual vas a poder dar tu campeonato a un clic de distancia. Podrás organizar tabla de posiciones. Resultados en tiempo reales. Estadísticas, subir medios y mucho más con Footplay. Puedes cargarlo en Play Store y iOS como Footplay. Un saludo para la gente que se engancha en la transmisión. Muchas gracias por confiar en la señal líder de transmisiones deportivas desde la Cancha Perú. Muchas gracias por seguir con nosotros. Muchas gracias por apoyar esta transmisión del equipo de Desde la Cancha Perú. Así que ya sabes, comparte la transmisión. Vamos, déjate un like, déjate un comentario para hacer más los usuarios enganchados a la señal potente de transmisiones deportivas desde la Cancha Perú. Deja tu comentario, casi 240, casi 240 los usuarios conectados a la transmisión de este partido. Por ahí me piden una fija por ahí. Yo me atrevería al más 1.5. Más 1.5 en la segunda mitad. Creo yo que dos goles vamos a tener en este equipo. Lo digo con toda la certeza del caso. Me parece que es un partido donde no nos vamos a ir 0-0 y mucho menos jugaremos. Así que si te querés arriesgar y confías en Iván Alcántara, el más 1.5 sería una de las cuotas para este partido. Ya en breve reingresan ambas escuadras al terreno de juego. Somos desde la Cancha. La pasión echa emoción. Comparte la transmisión. Vamos. Deja tu like, deja tu comentario. Ayúdanos a llegar a muchos más usuarios enganchados a la señal líder de transmisiones deportivas desde la Cancha Perú. Y ayúdanos a seguir, a seguir con las transmisiones deportivas. Ya somos 24.382 los usuarios suscritos. Podemos ser más. Yo lo sé. Yo sé que ustedes nos pueden ayudar a ser mucho más conectados y mucho más enganchados a la señal potente de transmisiones deportivas en Desde la Cancha Perú. Quiero seguir mandando los saludos a la gente. Vamos. Quiero seguir leyendo sus comentarios y sus pronósticos para ese partido porque ustedes también son parte de la linda transmisión de Desde la Cancha Perú. Llega el túnel para hacer su ingreso al cuadro del Inter de Milán. Me parece que no hay variantes, ¿no? Reingresan los mismos once. La única variante que hay cielo es el ingreso de Brozovich, ¿no? Que ingresó por el lesionado Miquitariel Mesimado Carlos Muro. Ya el Inter de Milán en el terreno del juego. Muy bien. Ya ambos equipos están en el terreno del juego para vivir el segundo viaje. Los segundos 45 minutos de la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League de Perú 2023. Que por ahora le favorece este 0 a 0 sin goles al Inter de Milán. Tras el resultado de Ido obtenido en el mismo recién deportivo en el Giuseppe Meazza o San Siro. Ese 2 a 0 lo está metiendo el Inter a la gran final de UEFA Champions League de 2021-23 en Estambul. Ya ambos equipos están en el terreno del juego. En la orden de Clemente Urpán. Y la segunda mitad va a estar en marcha. Somos desde la cancha. La pasión. Mucha emoción esta vez de sur a norte. Ataca a Inter a Milán. A la semilán. De norte a sur. Ataca a la semilán. Al Inter. Ya en la orden de Clemente Urpán y el partido. Los segundos 45 minutos de marcha. Primero contra el balón para la zona defensiva de la semilán con Malictía. La jugó para David Calabria. El centro es largo para que vaya en ataque a Rafael Leó. Porque en el izquierdo el despeje es muy bien de Danfries. Y se viene la réplica del Inter a Milán con el doctor Martínez. Por el cariño derecho del torneo Oriente. El despeje de Tomori. El balón va a quedar perdido en el medio campo. Potimarco recuperando para el Inter a Milán. A jugar con quién. Para buscar a Bastoni. Bastoni coquio para buscar a Brozovic. El paso en profundidad para que vaya. Xalanoglu en el uno contra uno que tiene ahí con Cronis. La media vuelta perfecta de Xalanoglu. La tocó ahí para Brozovic. Brozovic a dividir el juego con Bastoni. Bastoni sacó el centro en profundidad. El rechazo de cabeza de Tonali. Y ahora va Giruma. La recesión de Giruma. La Pantera Leão recuperando balón. La chalaca de quién? De Darmián. El esférico va al medio campo. Con Teo Hernández. Baila a Semilán. Cronis la regaló. Y ahora se viene el contragolpe de Federico Di Marco. Porque el izquierdo por la trinidad del occidente. Emprendió carrera. El Bosnio Dinseco. Baila a Semilán. Quiere sacar el centro al área. Lautaro Martínez. Di Marco le pegó al arco. Y va a los maquetes viados. Dos porque el izquierdo. Varela de taco. Para aquí. Para Xalanoglu. El rechazo. Ahí firme. Piede a cero. Bien por el defensor de la Semilán. Era Malitía. Ahora va a salir jugando. Saca de banda rápido. Varela. Saca de banda con Hotbeck. En medio de Cifrana Deportiva. Cien por ciento con Hotbeck. El placer de ese deporte. A jugar con la sala central del Inter Milán. Con Mateo Darmian. La toca para el buen Acerri. El centro Acerri. Se va por la triunfa de occidente. Lateral para el Acer Milán. En el primer minuto. El segundo tiempo. Somo de la cancha. La pasión de ocho moción. Va a salir jugando. El cuadro Rossoneri. El cuadro Rossoneri. Que no quiere bajar los brazos. Que quiere batallar hasta el final. Que quiere llevar esto a la prórroga. Veremos. Va a salir jugando Girú. El taco de Braindía. Girú en dos tiempos. Lo termina trabando. Ahí a Di Marco. Cuidado que se viene en profundidad. Lautaro Martínez. Va en ataque. Lautaro. Lautaro. Malictira. Batallando en el suelo. El tiro de un directo para el Acer Milán. Y ahora se viene en salida limpia. Tomó la lanza por el querido izquierdo. Teo Hernández sacó el centro. En profundidad para que vayan en ataque. Y va en ataque Braindía. Recupera balón en el medio campo. Charanogru para el Inter. Tras horas de una Charanogru. La jugó por el querido derecho con Danfries. Danfries para Seco. Va Seco por la Trinidad Oriente. A retroceder el esférico. ¿Con quién? Con Darmian. Darmian para Brozovic. Y ahora va Brozovic. Kuki va con Darmian. El balón se va a la portería de Onana. ¡Oh, Nana! Que buen enganche de Onana para Burlagiru. Salió jugando en corto para Brozovic. Brozovic abriendo el pase por el querido derecho. Mala entrega. Tonali rechazando con todo para que vaya la pantera. Salió el cabezazo de Darmian. El balón le va a pertenecer al cuadro de Rossoneri. Sombra de la cancha. La pasión de la moción. Quiere trasladar a Donateo Hernández. Perdió el balón Teo Hernández. Recupera el Inter de Milán con Seco en el medio campo. Y va el Bosniotín Seco. Manejando los tiempos del partido. En Seco. Descarguró por el carácter izquierdo. Por el trinidad del siguiente. Va Federico Di Marco. En el uno contra el uno. En el pie a pie con Calabria. Tuskido para Brozovic. La maneja el Inter de Milán. Brozovic retrociendo el esférico para la portería de Onana. Onana. André Onana. Manejando ahí el esférico. Manejando la caprichosa. Tratándola como debe ser. Onana la toca para Brozovic. El cambio rasante al medio campo. Para que salga en limpio. Ahora va a emprender carrera Bastoni. Y va Bastoni. Tomó el medio campo Bastoni. Bajó el pulso. Bajó el modo turbo Bastoni. La jugó para buscar apoyo. Nuevamente a tocar con Acerri. Acerri y Bastoni. A triangular con Chalanoulo. Por el carril izquierdo. Por la trinidad del siguiente. Chalanoulo y el pase profundo para Varela. Varela para Di Marco. Qué buen tándem lateral para el Acer Milán. Iván Alcantarado. Saludamos a la gente que se engancha en la transmisión. Mario Lara nos pone. Inter versus Madrid o City. Sinceramente el campeón sale de la llave de mañana. No deja comentar en la transmisión. Daniel Leandro nos pone. Gana Inter. Y Neberjulka nos pone. Saludos amigos desde la cancha. Bendiciones. Un saludo para ti mi estimado Neber. Que estás enganchado a la transmisión. Se mantiene el cero. El Giuseppe Meazza en San Siro. Por ahora el cuadro de Inter. Reclasifica a la final agradeciendo a Jotbeck. El placer de hacer deporte. Y cuidado que prendió la moto. Teo Hernández por carril izquierdo. El pase al medio campo con Braindía. Va el Acer Milán. Va en ataque. Va Braindía. La toca para la Pantera. Rafael León por carril izquierdo. Sacó el centro. Le hago el cabezazo. Con todo defendiendo ahí. Di Marco. Recuperación de balones para el Acer Milán. Por el carril derecho. Por el turno del 7. Para Calabria. Calabria. El pase profundo para el caballo. En campo rival. Junior Mesías. Y va Junior Mesías. En el 1-1 con Di Marco. Mesías sacó el centro. Saque de meta para el Inter. Iván Alcántara. Sí, estuvo cerca. Leao no se la creyó con el pase quizás. Leao no pensó que el balón iba a llegar en esa posición. Por ende no fue a buscar el cabezazo. Porque si creo yo que si Leao se animaba a buscar el cabezazo. Tranquilamente estábamos cantando. El primero en el terreno de juego. Somos de la cancha. La pasión. Echemos tiempo con parte de la transmisión. Vamos. Deja tu like. Deja tu comentario. Para que más usuarios se encanchen a la señal. Potente. Transmisiones deportivas. En desde la cancha. Perú. Somos de la cancha. La pasión. Echemosío. Ritor. No hemos aprendido. Salida equivocada de Calabria. Cuidado que va a aprovechar la contra el Inter. Con Lautaro Martínez. En medio campo. Va Lautaro. Junior Mesías. Tuvo que retroceder. A bajar orden. Ahí a la defensa del AC Milan. El peligro no ha pasado. Porque el Inter comienza a dominar con Lautaro. Abriendo el espacio para el carril izquierdo. Contrón de cita para Di Marco. Falta. Falta. El sigue así de Clemente Urfán. Tiene que evitar la falta. A favor. Era ahí lucha libre eso. Más que fútbol. Vamos. Hay tiro libre para el Inter. Milán. En 50 minutos. Y va en la cántara. Sí, sí. Había una agresión por parte de Mesías Junior. En estos momentos en el terreno del juego. Y la cobra el árbitro del compromiso. Un saludo a Manuel Chanchin Quintana. Que nos pone Inter versus Madrid. La final. Dejando la firma ya. En los comentarios. Somos desde la cancha. La pasión. Echemosción. Y repaso las cuotas. Comería en venda. La victoria del Inter paga 2.79. El empate 2.57. Y la victoria de Milán paga 3.61. Agradeciendo a Meridian Bet. Tarjeta en el código 26.32. Y obtenga un bono de hasta 50 soles. Porque Meridian Bet. Apostamos por ti. Y se ven en ataque a Brozovic. Va Brozovic para el Inter de Milán. Manejando los tiempos por el carril izquierdo. Para Chalanoulu. Chalanoulu enganchando a Calabria. El pase proponía para Varela. Se abre la puerta del primero para el Inter. Va Chalanoulu. Por el carril izquierdo. Mantenido siente en el pie a pie. Que le propone a Calabria. Va Chalanoulu. Descarro para Varela. Abre los brazos Brozovic. Que parece que hay un hombre infraccionado. En campo de la Semilán. Se trata de Tonali. Se prendieron las alarmas de Clemente Urpán. Que por ahora el árbitro francés. Se ha guardado las amarillas. Pero hay un juego friccionado. Entre a Servi. Le termina pisando. Era para la tarjeta amarilla. ¿No? Tras la fuente que le cometió Tonali. Sí, sí. La verdad es que esa última acción. Por ahí le piden la tarjeta. Ambos. Ambos jugadores. La verdad se venían tocando. Tonali un poco de actualidad. Un poco por ahí de. De un poco de sobre. Sobre. Sobreactuar la falta. ¿No? Para que le cobre la misma. Y le termina cobrando el tiro libre. En salida para el cuadro. El A Semilán. Somos de la cancha. La pasión hecha en función. Comparte la transmisión. Vamos. Deja tu comentario. Para hacer más los usuarios. Enganchados a la transmisión. La conducción le pertenece al cuadro. Rosselli. Por el carril derecho. Otro accidente Calabria. Somos de la cancha. La pasión hecha en función. La jugó para el acero. Acero para Mati Lía. A jugar con el guardameta. El buen Mike Magnan. Abrir. De paseo para el carril izquierdo. Para Teo Hernández. La conducción es de Teo Hernández. En el 1 contra 1 con Varela. Tuuki va para buscar a Tomori. Va a Tomori. El servicio es largo de Tomori. Buena recuperación del Inter. Con Darvian. El esférico se va a la tribuna. Oriente lateral. Saque de banda para el A Semilán. Saque de banda con Footplay. La mejor aplicación para que puedas administrar. Y controlar tu campeonato Footplay. Va a salir jugando en la zona defensiva de Tomori. Tomori para Malictía. Malictía. La devolución de Malictía. Para jugar con el esférico. Ahora abriendo el pase para Teo Hernández. Hernández. La devolución para Tomori. Tomori avanzando. La toca para Malictía. Quiere que abra campo. Ahí David Calabri. La tocano para Calabri. Porque era derecho a otro accidente. La conexión con Junior Mesías. Qué buen enganche. Junior. Lo dejó pagando Federico Di Marco. Porque iba a ser el autofase. Di Marco no quiso ser burlado por Junior Mesías. El Mesías del A Semilán. Por ahora tiempo y marcador. 53 minutos. No se abre la cuota de Boe. Que se me hace el Inter de Milán. Con un paso. A un paso de la gran final. Y ahora va a salir jugando Shalanoulu. Shalanoulu tramitando por el carril derecho. Por el trinito occidente. La perdió. Recupera Junior Mesías. Se iba en ataque Junior Mesías. Por esa banda derecha. Por el trinito occidente. Ante la equivocada. ¿No? La equivocada resistencia de Shalanoulu. Me parece que el árbitro Clemente Urpain. Ha pitado. Tiro libre favorable. Para el Inter de Milán. Por la trinito occidente. Se apresura Bastoni. El centro largo para que vaya en campo. Rival el Inseco. El valor le va a pertenecer. Alas. Al guardameta. Mike Magnan. 54 minutos. Somos de la cancha de Mowgli. Para salir jugando. Con Kronich. Campaneja Kronich ahí. Kronich el pase. Para quien? Para que medio campo. Para que vaya ahí. Tonali. Mala entrega de Tonali. Recuperación y réplica del Inter de Milán. Ataque va con el Inseco. Corta. Justito. David Calabria. La jugó para Balicti. El despeje de Balicti. O sea, por el trinito occidente. Al lateral. Lateral para el Inter de Milán. 54 minutos. Acciones por ahora. Encarnizadas. Mi estimado Alcántara. Sí. Por ahora es un juego más friccionado. En el terreno del juego. Hemos entrado en ese momento. Donde cual todo se define la falta. Solo se define el golpe. Muchas gracias a más de 330. Casi 340 personas enganchadas a la transmisión. Somos de la cancha. La pasión echa emoción. Deja tu saludo. Deja tu like. Deja tu comentario. Desde donde nos escuchas. Desde donde te enganchas. A la transmisión de la cancha Perú. Somos de la cancha. La pasión echa emoción. Y se viene la réplica del Aza Milán. Con Sandro Tonali. Por el carril izquierdo. Va Tonali manejando los tiempos. Quiere trazarle a Tonali. Va Tonali en ataque. Tonali el pase profundo. Para que vaya. Giroud. No tuvo buen control. Y ahora va Lautaro. Lo tenía que frenar a Lautaro. Porque ya estaba presto. Para salir corriendo. En ataque. Con el inseco. Tarjeta María. Para Malictía. El primero a manifestar el partido. Es un elemento de la semilada. Mi estimado Iván Alcántara. En 55 minutos. Sí. Era falta. O esperar que te noten el primero. Y Malictía decidió la falta. Le sale de gana. La tarjeta María. Sí queda acondicionada en el partido. Ya sobre los primeros 10 minutos del juego. Es la primera tarjeta María. Como tú bien lo decías. Mi estimado Carlos Muro. En el terreno de juego. Muchas gracias a toda la gente. Que se engancha en la transmisión. Somos de la cancha. La pasión. Echa emoción. Sigue enganchado con nosotros. Vamos. Sigue dejando tu like. Sigue dejando tu comentario. Para que más suelos se enganchen. A la señal potente de transmisiones deportivas. Desde la cancha Perú. El centro largo de hacer. Rivera Buscarra. Campo rival. Lautaro Martínez. Va Lautaro. Tomori. Mala salida. Va seco por el carril izquierdo. Seco. Qué centro tan efectuoso. La verdad. En la carrera de Ezeco. Que le he visto. Qué centro tan. Tan. Tan poco eficaz. Pero en fin. Hay un saque de meta. Para el hace milan. 56 minutos. Saque de meta con. Terra Medic. Medic de Ambulancia. Servicio Salud. Llámalos al 929678286. Terra Medic. Va a salir jugando. El guardameta Mike Magnan. Magnan jugando ahí con el esférico. Va a jugar ahí con la caprichosa Mike Magnan. Se toma todo el tiempo del mundo. Pide que se abran sus compañeros. No se le presenta a nadie. Mike Magnan. El servicio es largo. Para buscar en el medio campo. A Oliver Giroux. La peinó Oliver Giroux. Para que salga la pantela. Rafael Leao. Muy bien. Referenciado por Danfries. La salida limpia. Porque el derecho. Protegú de Oriente. Danfries. El centro largo. La recupera el hace milan. Con Kranich. Kranich para Tonali. Se durmió Tonali. Recupera y roba. Muy bien. Ahí Varela. Y se arma la contra del Inter. Y ahora va a servir. El pase de profundidad. Para que vaya en campo rival. Di Marco. El pase para Seco. Seco sacó el centro. Recuperando balón. Ahí Kranich. Y ahora va Junior Mesías. La réplica del cuadro. Rosanelli. Mesías conduciendo el esférico. Abriendo espacio. Por el carril izquierdo. Anímate Tonali. Ahora va la Pantera. Ahora va la Pantera. Rafael Leao. Leao descargó. Para Teo Hernández. Somo de la cancha. La pasión. Hacha emoción. Se arma la réplica. El hace milan. Comandado en el medio campo. Con Kranich. Kranich la jugó para Brian Díaz. Brian Díaz sacó el centro. Y eso. Y eso. Clemente Upern. Por favor. Clemente Upern. Por favor. Si el VAR te dice algo. Anda a catar al VAR. Apuesto con el VAR. Clemente Upern. Porque esa es la falta. Corropa Leao. La falta la había cometido. El buen Denson Damping. Estimado Iván Alcántara. Sí. Debería. Debería haber un penal. Porque lo terminé empujando a la traza. Lo terminé empujando a la traza. El Leao. Lo venía tomando todavía. O sea. Para decir que no. O sea. Deberían llamar a Del VAR. En ese momento a Turfán. A ver qué le dicen. ¿No? Por ahora acciones paralizadas. Hay que un chequeo en el VAR. En estos momentos. En el terreno del juego. Somos de la cancha. La pasión hecha a emoción. Se va a redonar el juego. Mi estimado Carlos. Me parece un poco inadecuado. Que no se haya revisado el VAR. ¿No? Muchas gracias a más de 400 personas. Enganchadas a la transmisión. Un saludo para cada uno de los que se enganchan. A la de la cancha Perú. Tiempo y marcador. 54 minutos. Por ahora. No se abre la cota de gol de Lice Pemeaza. En la semifinal de vuelta. Para conocer al primer finalista. El Inter enlace de Milán. La domina por el sector izquierdo. Por la tribuna del occidente. Di Marco. El pase profundo. Para que vaya en campo rival. Chalanoglu. Falta de cráneo. Ya por favor. Clemente Urpani. Calienta el tanque belga. Yo lo veo por la tribuna del occidente. A Romero Lukaku. Calienta el tanque belga del Inter de Milán. Romero Lukaku. Di Marco en el lateral. La presura para Varela. Varela la jugó para Chalanoglu. Por el carril izquierdo. Presionado ante Tonali. Roba y recupera balón. Ahora va a salir Calabria. Falta. Falta de Di Marco. Y sí. Falta. Descarado. Y debe ser. Tarjeta María. Una falta descarada por atrás de Di Marco. Porque ya la había ganado en el uno contra el uno. Calabria. Y ya se proyectaba en ataque. Lace Milán. Tiro libre. Favorable para Lace Milán. Vamos a el segundo. Cranich. En corto para Brahim Díaz. El español. El ping pongero zonario con Cranich. A triangular el juego con Malictia. El primer amanecer del partido. Va Malictia. En la zona defensiva. Abriendo el pase para que emprenda Carrera. Calabria por el carril. Derecho por el torneo occidente. Junior Mesías. Y va Junior Mesías. El pase para Brahim Díaz. Buena pared entre Junior y Brahim. La perdió. Recupera la réplica. En ataque va el Inter. Que medio campo con el Inseco. Ataca en tres. Defiende en seis. Y cuidado con el Inseco. A bajar. Tuvo que bajar. A recuperar a Barón Girú. Ahora la toca nuevamente. Teo Hernández por el carril izquierdo por el torneo de Inter. El centro es largo para la Pantera. Rafael Leao. Va Rafael Leao. Por el carril izquierdo. Leao. Leao sacó el centro mordido. Danfri se comió todo ahí. Se comió todo por la Tribuna Sur. Se fue hasta el otro lado. Se ha quedado con diez hombres el Inter Milán. Cuidado que viene la réplica del Inter. Por el carril derecho. Para Lautaro Martínez. Va Lautaro. El toro bravo. Va Lautaro Martínez. Por el carril izquierdo. Por el carril derecho. Por el carril derecho. Va Lautaro. En el uno. Continúa con Tomori. Va Lautaro. Lautaro en ataque. Va Lautaro. Lautaro. Que pone freno. Recupera el Aza Milán. Con Cronich. Sale limpio para Junior. Mesías en el medio campo. Somo de la cancha. La pasión. Echa emoción. Falta de Di Marco. Clemente Empan. El Siga. Siga. Ley de ventaja para el Aza Milán. Cronich abriendo el espacio por el carril izquierdo. Para Tonali. Tonali. Anímate por el centro. El centro de Tonali. Para que vaya Giroud. El despeje de Darme. Andá. Un frisador así. Recuperando un poco lo que ha sido. Este choque con Rafael Leao. Por la Tribuna Sur. El balón le va a quedar a Maulotaro Martínez. Recuperación del Aza Milán. Cronich manejando el tiempo por el medio campo. Va Cronich en la conducción de balón. Ahora sí la tiene Tonali. Por atrás a la de Tonali. Por el carril izquierdo. La maneja Bovín Cronich. El pase por la banda derecha. Por la Tribuna Occidente. Y va Junior. Mesías pide la calma. Estefano Pioli. Y va Mesías. En el pie a pie. Que tiene con el buen Charanoglio. Mesías tras el agonario. Mesías sacó el centro. Arco. Saca de beta para el Inter. Tiempo y marcador. De 100 minutos. Así es mi estimado Carlitos Muro. Somos de la cancha. La pasión echa emoción. Por ahora se mantiene el empate a cero. Les pido a la gente que por favor deje su comentario. Deje su like. Deje su score de este trascendental partido. De este trascendental encuentro. Agradeciendo a Hotbeck. Medias y prendas deportivas. 100% de don. El placer de ser deporte. También agradeciendo a Terra Médic. Médicos y ambulancias. Al servicio de tu salón. Muchas gracias a toda la gente linda que se engancha. Vamos. Dejen su saludo. Dejen su comentario. Desde donde nos escuchan. Desde donde ha enganchado. Salud de la cancha Perú. Mi estimado Carlos. Va a salir jugando. Desde el arco. El asamilanco. Mike Mainan. Tiempo y marcador. 71 minutos. Agradecer también a Full Play. La mejor aplicación para que pueda administrar el control. El complemento a Full Play. Por ahora la domina. Ahí Mike Mainan. Abriendo el pase por el carrero derecho. Para que emprenda carrera. Ahí el capitán Rossoneri. David Calabria. Me parece que Malictía está sentido. Está rengueando Malictía. No veo en condiciones físicamente. Malictía. Me parece que se logra agarrar la pierna. Es momento de llamar a Terra Media. Terra Media y Médicos de Ambulancia de Servicio de Salud. Llámanos al 929678286. Terra Media. Calienta a Kiayer. Mi estimado Iván Alcántara. Vamos a ver. Si Jair ingresa al terreno de juego. Lo siento que Malictía. Me parece que no va a seguir en el terreno de juego. Una especie de calambre. Pero ahora sí se va a venir al terreno de juego. El elemento en el cuadro de AC Milan. Con la casaquilla. Número 24. Simón Jair. Va a ser su ingreso en el cuadro. En el cuadro del AC Milan. Cuando le entregue el pase. Se termina de sentir. Y dice no. Ya no puedo más. Ya no puedo seguir en el terreno de juego. Muchas gracias a Tico González. Que nos pone Real Madrid campeón. Dejando su comentario. En la plataforma del YouTube. Y la autora Martínez. Que pedía a la gente que en ese momento se hinche. Que en ese momento tiene que salir. Todo el hincha tiene que apoyar. Al cuadro. Al cuadro del Inter. El Inter de Milan comienza ya. A vivir la fiesta de la gran final en Estambul. Le quedan por lo menos. 28 minutos. Veremos. Si la AC Milan saca la historia. Las siete orejonas. En esta recta de partido. Ahora va a salir jugando Magna por el carril izquierdo. Para que conecte ahí con Tomori. Tomori para Teo Hernández. Por el turno de oriente. Va Teo Hernández en el pie. Pide que la maneja ahí. A Varela. La devolución de Teo Hernández para Tomori. Tomori se apoya ahí rápido. Y furioso con Cronish. Cronish abriendo el pase con Malictia. Que decidió continuar en el juego. Malictia la jugó para David Calabria. Calabria para Malictia. Pimpón Rosoneri. Ahora va Malictia manejando un tercio de campo. El cambio de enfrente por el carril izquierdo. Para que emprenda carrera. Para que ponga el modo turbo de cabeza. Tomori a buscar a la plantilla. Rafael Leao. Había toqueteos. El árbitro del partido. Clemente Urpán ha pinto a la falta. Rafael Leao sobre Tarnia. Tiro libre y directo para el Inter Milán. Y comienza también Calulu. A calentar Calulu. Con el número 20 por el alas de Milán. Somos de la cancha. La pasión de Chamosi. Tiro libre. Tiro libre para el Inter. Tiro libre con Huckbeck. Medio sorprendente deportivo. 100% con Huckbeck. El placer de ese deportivo en Alcántara. Somos de la cancha. La pasión echa emoción. Carlitos Moro. Saludamos a toda la gente que sigue enganchada en la transmisión. Como Eva Lucía. Que nos pone. Vamos a Milan a empatar desde la hormiga Putumayo. Dejando su comentario en la transmisión. Casi 500 los usuarios enganchados. Ingresa Calulu con la 20. En el plazo de Malictia. Es una de las valiantes. Me sorprende que no haya ingresado ya en el terreno del juego. Pero ingresó Calulu. Pero entonces con la casa aquí a número 20. En el cuadro de AC Milan. Una variedad también un poco convencida. Porque Calulu gana bien los manones. Cuando son los juegos aéreos mi estimado. Carlitos Moro. Así que va buscando el todo o nada. No el cuadro. El cuadro del AC Milan. Calulu su primer contrato de balón. La jugó para Calabria. Y va Calulu con la 20. Y manejando la zona defensiva del AC Milan. Calulu en el 1 contra 1. Con la torre Martínez y en el seco Calulu. Abriendo pase para Cali. Derecho para Calabria. Calabria para Abraín Díaz. Y va Abraín Díaz. Quiere trazarle a Abraín Díaz. El cambio de aire. El cambio de enfrente. Para que vaya por el kirchner izquierdo. Para que emprenda carrera. Teo Hernández. Hernández la jugó para Abraín Díaz. El 10 con E. Teo Hernández va Abraín Díaz. Cayó antes de la falta de Chalanoglu. El sigue a sigue de Clemente Urpán. Va a salir jugando el Inter. Y ahora va a salir jugando Varela. En el medio campo Varela. El pase para Lautaro. Lautaro. Y el pase de profundidad para que vaya seco en ataque. Porque el reino izquierdo lo tiene a Dimarco. Dimarco. Uy no. Dimarco. Te olvidaste de la herramienta. Te olvidaste de la caprichosa. Va también a batallar Junior Mesías. Pone cuerpo Calabria para que ingrese Federico Dimarco. Porque el reino izquierdo. Saca de banda. ¿Para quién? Para el Inter. Somos de la cancha. La pasión. Echa emoción. Comparte la transmisión. Deja tu ley. Deja tu comentario. Casi 500. Los suelos enganchados y conectados. A la señal potente de transmisiones deportivas. Desde la cancha Perú. Te comento las cuotas. Con Meridian Bet. Porque la victoria del Inter paga 3.13. El empate 2.06. Y la victoria del Milan paga 4.29. Se viene variante. En el Inter de Milán. Se va a retirar Dimarco. Con la cazaquía número 32. Va a ser su ingreso Romelu Lukaku. Con la cazaquía número 90. Inteligente lo de Simone Insagni. Mete en el terreno de juego a Lukaku. Para contralistar el cambio. Que hizo el AC Milan con la entrada de Kalulu. También va a ingresar Goussens. Al terreno de juego con la 8. Sobre las variantes. Vamos a ver que se termina retirando. Se retira Edin Seco. Se retira Edin Seco. Y se retira Dimarco. Entonces ingresa con la 90 Romelu Lukaku. Y con la 8 Goussens. Al terreno de juego. Mi estimado Carlitos Moro. Amigos desde la cancha Perú. Ingresó el tanque belga. Romelu Lukaku ingresó también el ex jugador de Atalanta. Rodin Gonses. El lateral es para el AC Milan. Más el jugando por el carril derecho. Ante el occidente Junior Messia que emprendió carrera. Cayó Brahim Díaz ante la marca de Broso. Vistiro Libre directo. Se apresura Brahim Díaz. Y se abre la pista atlética para Tío Hernández. Por el carril izquierdo. Anímate Hernández. Hernández que baja la revolución. Hernández descargó para Tonali. Tonali manejando por el carril izquierdo. Por el torneo de Oriente. Ahora sí. A reiniciar la idea del juego. La caprichosa le pertenece a Tomori. Tomori abriendo espacio para que emprenda carrera. David Calabria por la tribuna del occidente. Calabria con Mesías. El pase es largo de Mesías para buscar en la media luna. Rafael Leao. El cabezazo de Darmian. La recuperación de Tonali. La tiene ahí nuevamente Kranich. La bajó Calabria con mucha elegancia. La toca para Calulu en el medio campo. Calulu para Calabria. Va David Calabria por el carril derecho por la tribuna del occidente. Junior Messias. El Mesías. Rosonani. La toca para Calulu. Trazó León en zona defensiva. Calulu abriendo el pase por Calulu izquierdo. Para que vaya Teo Hernández. Somos de la cancha. La pasión y mucha emoción. Y ahora va Teo. La jugó para la pantalla Rafael Leao. En el 1 contra el 1 con 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 Tomori. Va Tomori. En dos tiempos. Descargó para Teo Hernández. Hernández y Tomori. Todo pasa en el medio campo. De la semilán. Tomori abriendo el pase por el carril derecho. Para que emprenda carrera David Calabria. El pase profundo para acá. Junior Messias. Ahora va Junior Messias en el 1 contra el 1. El pase profundo para que vaya en campo. Rival Rafael Leao. En zona de remate. Raban Leao. Rafael Leao. La pantera por el carril derecho. Leao gambeteando. Leao. Sacó el remate. Pero desvío. Desvío de Bastoni. Que lo celebra como un gol. No ha pasado el peligro para el Inter. Porque hay un tiro de esquina. Hay un córner. Puro el vértice de la tribuna occidente. Pegó la tribuna sur. Tiro de esquina para enlace a Milán. Tiro de esquina con Footplay. La mejor aplicación para que puedas administrar el control de tu campeonato. Footplay. Tiempo y marcador. 77 minutos por hora. No hay goles. Al final el árbitro que a Metro Pan no le dio el tiro de esquina. Le dio un saque de meta al Inter. Así es mi estimado Carlitos Muro. Somos en la cancha. La pasión echa emoción. Muchas gracias a todos los usuarios que se enganchan. Y se conectan a la señal potente de transmisiones deportivas. Va a venir a salir el cuadro de Inter agradeciendo a Footplay. Una web de aplicación con la cual vas a poder tener tu campeonato. A un clic de distancia en Footplay. Puede descargarle en Bridgestor. Y ello es como Footplay. 67 minutos. Quedan 23 minutos. Más lo que agrega el árbitro en el compromiso. Para ver si el Milán logra la hazaña en el terreno del juego. Y va a salir jugando en zona defensiva acá Lulú. La toca para quién? Para Hernández. Poca aparición de Teo Hernández. Cuando se proyecta un ataque puede ser peligroso. Y poca aparición de Brian Díaz. Tonali ahora toma la lanza. Tonali que va avanzando con el equipo. Ahora va Tonali. La conducción de Tomárez sigue estando Tonali. Descargó para Teo Hernández por el carril izquierdo. En el pie a pie. En el uno controlado con Dample. Y decidió poseer Garro. La jugó para quién? La tiene Tomori. Tomori la toca para Cronish. En el medio campo. Se viene la semilagra en ataque. Ahora va Calabria por el carril derecho. Por la trinidad occidente. David Calabria. Te creo. David Calabria. Encarra a la Varela. La toca para quién? Para Cronish. Cronish que traza el final. El pase en campo rival para Calabria. Le sacó el centro. Le dao de cabeza. Oh nana. Oh nana. André. Oh nana. Embolsó el balón. Era buena la contra. Le hace milagra. Y va de contra. Se apresura. El buen le dao en sacar el remate. Porque el centro era bueno. Por parte del elemento con la cazaquilla. Número dos en el cuadro de Milán. Estamos hablando de Calabria. Y estaba solo le dao para parar el esférico. Y poder sacar un remate más potente. Intentó buscar la cabeza. Buscando a Junior Mesías. Pero lo cierto es que no llega al balón. El delantero del cuadro del Inter de Milán. Se salva. Se salva el conjunto del ASE Milán. Cuidado que viene a servir. Disculpa a mi Iván Alcántara. Pero sigue el ida y vuelta. Cuidado. Me parece que vio un tiro de cámara. Que le rompieron la camiseta a Giroud. Le rompieron la camiseta a Giroud. Es increíble. Va a salir jugando. Mike Nang. El balón se va por el tribunal occidente. El cabezazo de Kine Bastoni. El rechazo de Gonsens. Robin Gonsens. La mantiene el ASE Milán. Cuidado que bacha la Noglu. Y se abre la contra del Inter. Cierra la puerta a Calulu. Ahora va a salir jugando la réplica. El ASE Milán por el carril derecho. Emprendió carrera. David Calabria por el tribunal occidente. Calabria escaló. Ahí hace la escala para Junior Mesías. Calabria triangular con Junior Mesías. Van tres cuartos de ataque. Van Mesías. Rafael Leao. La media luna. Leao batallando con Varela. Va la Pantera. Rafael Leao gambeteando como quiera. Valerda. Y el centro que iba. Ambrosovic que corta. Y se abre la puerta del primero para el tanque belga. Y va Romero Lukaku. Solo contra el mundo. No pudo con Tomori. Tomori la jugó para Kimper. Cuarta meta. Mike Mignan. Somos de la cancha. La pasión. Mucha emoción. 20 minutos le queda al Milan. Y ahora va Kroni. Checa el medio campo. Anímate Kroni. Júgetela toda. Va Kroni. La jugó para quién. Para Calulu. Anímate Calulu. Brahim Díaz. Tiene que avanzar en ataque por el carril derecho. Anda Brahim Díaz. Brahim Díaz que avanza. Avanzando Brahim. La toca para Calabria. Todo pasa por el perímetro. Por la tribuna de occidente. Por el carril derecho. Junior Mesías. Y va Junior Mesías. Que si vengo. Que si voy. Que si te amago. Va Junior. La toca para David Calabria. Calabria mete el centro. Calabria mete el centro al área. Giru lo peinó. El balón se pierde por la tribuna de oriente. Por el carril izquierdo. Le voy al comentario. Iván Alcantra. Intentado el cuadro. El cuadro de la semi. Intentado llegar al esférico de Givergiru. Pero el balón va a terminar abandonando. El terreno del juego. Saludamos a Dora Orozco. Que nos pone. Vamos Inter. Mario Lara nos pone. Que defensiva le preocupará más a Lautaro. Alaba Rudy de Militao. O son Díaz y Laporte. Dejando su comentario. Porque con este resultado. Claro. El cuadro de Inter ya estaría prácticamente en la final. Pero aún queda mucha tela por cortar en el compromiso. Vamos a la gente que está enganchada en la transmisión. Les pido que siga compartiendo la transmisión. Que siga dejando su like y su comentario. Para ser más los usuarios enganchados y conectados. A la señal potente desde la cancha Perú. Me parece que en breve se vienen más variantes. En el cuadro de Milán. Ahora Giru corre a la tribuna occidente. Para pedir una nueva camiseta. Como te lo había marcado Iván anteriormente. Le habían roto la camiseta. Le habían roto la camiseta a Giru. Y es por eso que se tiene que poner una nueva. Porque no se sabe quién le rompió la camiseta. En ese toqueteo bravo que hubo con los defensores del Inter. Hay un lateral para el tribuna de Oriente. Para el Inter Milán. Somo de la cancha. La presión y la emoción. Ahora va a ser el jugador. Anderrandet Danfri. Danfri. La mandó para Romero Lukaku. Perturbado y acosado por la marca de Kalulu. Y también de Tomori. Ahora emprendió carrera. Romero Lukaku por el carril derecho. Y va Lukaku el tanque belga. La toca para Varela. Varela detrás. Quiso devolverse a Lukaku. Recupera balón. Enlaza Milán con Tonali. Salía limpia. En el medio campo va Sandro Tonali. Manejando el esférico. Va Tonali abriendo espacio. Mala recepción por el carril derecho. Lo esperaba Junior Mesías. No entendió la jugada ni Mesías ni Tonali. Estefano Pioli con una carita de pocos amigos. Estefano Pioli sabe muy bien que se le acaba el tiempo. Por ahora el Inter. El Inter se asoma a la gran final. Es el primer finalista. Pero por ahora queda mucha tela por cortar en el derbi. La manodina asoma de la cancha. La pasión y la emoción. Ahí un lateral por el trino occidente. Le dice de todo. Ahí piola a sus jugadores. Ahora va a salir jugando en el saque de banda. El buen Bastoni. Por el trino occidente. Acción es paralizada en ese trino minutos. Por ahora el Inter quemando tiempo. El Inter sabe que está en la gran final. El Bastoni sacó el centro largo para que busque a Lautaro. El rechazo de Caluro. La cabeza de Kien de Acervi. La toca para Robin Gose. Por el carril izquierdo en el duelo con Mesías. Sigue Robin Gose. El pase de profundidad en ataque. Robin Gose para Romero Lukaku. En suena de remate Romero. Romero Lukaku. El pase de profundo para Lautaro. Por el carril izquierdo va a Lautaro. Lukaku. Nadie le pega al arco. Gose. Lautaro. La toro. La toro. Gol. 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 Del Inter de Milán. El toro bravo apareció. Lautaro Martínez. Lautaro Lautaro. Siempre está Lautaro Martínez en ataque. El capitán de Arasurri. El atacante argentino apareció con su sello de gol. Para decirnos en los 23 minutos. El Inter de Milán está en la gran final. El Inter de Milán está en Estambul. Por ahora Inter 1. Milán 0. Iván Alcantara vamos. ¿Qué golazo? Sí, un golazo. De Hot Media para solo Lautaro Martínez. El argentino de oro. Para el cuadro de Inter de Milán. Que quiere conseguir no solo el Mundial. Que también quiere conseguir el torneo más importante a nivel de clubes. El pase de Lukaku totalmente habilitado para Lautaro. Y cuando Luis Magnián esperaba el remate al segundo palo. Le pega potente al palo del arquero. Nada que hacer para el portero del cuadro del AC Milán. Y con ese resultado prácticamente. Pone los tres pies. Pone prácticamente todo. En la gran final. Pone su sello en Estambul. Aún quedan pocos minutos. Pero el Inter de Milán. Tormando un paso agigantado. En esta eliminatoria. Lo gana el cuadro de Inter. 1 a 0. Carlitos Muro. Apareció Lautaro. Apareció el Toro Bravo. Brahma Bull. Argentino Lautaro Martínez. El 10. El capitán. Lo gana el Inter. 1 a 0. Cuidado que se viene el AC Milán. Ahora va en el medio campo. Tomador. Y no se rinde el cuadro de Rossoneri. Mateo Hernández. Por el carril izquierdo. En el 1 contra 1 con Varela. Mateo Hernández. La conduce. Mateo Hernández. Falta. Tiro libre para el AC Milán. El público ya está vibrante. El público del cuadro de Rossoneri. Ya siente los pasos en Estambul. Ya siente los pasos en la gran final. Y ahora espera rival. ¿Será el Real Madrid? ¿Será el Manchester City de Erling Haaland? Lo sabremos mañana. Por ahora el Inter es el primer finalista. En este derbi de la manoína. Se preparan dos variantes en el AC Milán. Mi estimado Iván Alcándara. Sí, se van a venir los variantes en el conjunto que hace de visita. En el cuadro de AC Milán se viene con el número 27 Origi. Y el nuevo jugador con la cazaquilla. Número 56. Silent Makers. Vamos a ver quién se retira en el cuadro del AC Milán. Vamos a ver. Uno de los que se retira es el elemento con la cazaquilla. Número 30. Mesías Junior para que ingresen Silent Makers con la cazaquilla número 56. Y Origi hace su ingreso al terreno de juego en reemplazo. Me parece que se le terminó el partido a elemento con la cazaquilla número 10. Abraham Díaz. El tiro libre para el AC Milán. Soma de la cancha. La pasión ha hecho emoción. El centro de Hernández. Es una picante. Girú. Apareció Aerolínea Girú. El remate. De cabeza se va al primer palo. De Onana. Saque de meta para el Inter. Y la gente reacciona en los comentarios. Como Reyes Castillo que nos pone. Vamos Inter desde Ecuador. Víctor Caballero arriba a Inter. Steve González. Inter gol. Vamos Inter. Dororojo nos pone. Vamos Inter. Y Steve González nos pone. Vamos Inter. En los comentarios de la transmisión. Muchas gracias a toda la gente que se engancha. A la señal potente de transmisiones deportivas. Desde la cancha Perú. Somos desde la cancha. La pasión ha hecho emoción por ahora. Inter en la gran final. Vuelve a una gran final luego de más de 10 años. El cuadro de Erasurri. Y cuidado que si viene la réplica. Le hace Milán el cabezazo de Girú. Lo celebra. Los defensores lo celebran como un gol. Ese remate equívoco de Girú. La celebración de Erasurri. En el derbi de la Modena. El cuadro del Inter está en la gran final. Onana que se toma todo el tiempo del mundo por la tribuna sur. La mirada de Izangui es de felicidad. Pero lo quiere ocultar. Porque sabe que quedan minutos todavía. Pero el Inter. El Inter a paso firme. A paso del Toro Bravo. Del Autoro Martínez. Está en la gran final. Espera a rival mañana. ¿Será el Real Madrid? ¿El Rey de Copa? ¿O será el City? El Cyborg de Gol de Erling Haaland. Cuidado que se viene. Ataque el Autaro. Va por el segundo. ¡Lautaro! ¡Magnan! 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 ¡Magnan lo go! El segundo tanto personal. Autaro Martínez. Mirada de desconcierto. Mike Magnan. Cada vez que ataja un balón. Pueden unas miradas tremendas. Tiro de esquina para el Inter. Vamos a ver entonces cómo aprovecha este balón. El conjunto. El conjunto del Inter de Milán. Somos de la cancha. La pasión ha hecho emoción. Por ahí Teo Hernández discutía con Nicolo Varela. En esa última acción del juego. Somos de la cancha. La pasión ha hecho emoción ahora. Le quiso colgar el balón. Porque Mike Magnan estaba muy adelantado. ¿No? Carlos Muro. Y por ahí pudo conseguir el segundo. Amonestado Varela. El elemento del Inter. Ha mostrado Teo Hernández. Tiro de esquina. No ha pasado el peligro. No para de sufrir Mike Magnan. Tiro de esquina. El puente aéreo. A la convocatoria de goleadores. Convocatoria de goleadores para el Inter. Lo sabe Chalanoglu. El ex jugador de la semilla. Chalanoglu sacó el centro del área. Aparecía Servi de cabeza. Saque de meta para el AC Milan. Somos de la cancha. La pasión ha hecho emoción. Semifinal de vuelta. La UEFA Champions League. Temprano 20 y 23. Primer finalista el Inter. Todavía le queda tiempo. Le queda un segundo al AC Milan. Va por la heroica. Veremos. Va a salir jugando Mike Magnan. Se resbala Mike Magnan. Qué mala fortuna. El centro va para Giroud de cabeza. Va también Oriye. El despeje de balón es de a Servi. El balón le va a quedar a Lautaro. Por el carril izquierdo. Va en profundidad. En ataque Lautaro. Calulo que corta. Calulo que despeja el balón. Aplauden. Sino de Sangui por la tribuna de Occidente. Aplauden el público de Natsuri. Que ya siente la final. Ya siente la final en Estambul. Somos de la cancha. La pasión ha hecho emoción. Lautaro quiere el doblete. Lautaro quiere que esto sea una fiesta total. Lautaro quiere el segundo tanto. Lautaro cansado. Pero igual quiere batallar el Toro Bravo. Lateral para el Inter de Milán. Van Robin Gonses en el lateral para Varela. Va Varela. Pierna fuerte ahí de Giroud. Que actúa de ahora de un defensor. El centro es lateral. Lateral para el ASE Milán en salida. David Calabria. Estamos entrando a la recta del final partido. Somos de la cancha. Calabria. Cranich. Calabria. El despeje del balón de Calabria. El balón en la carga aérea. Se viene Salemakers. Métela adentro. Salemakers. Termina chocando en goce. Lateral para el ASE Milán. Iván Encantara. Saludamos a la gente que se engancha en la transmisión. Como segundo Luis Piña que nos pone. Hoy quiero que gane Inter. Mañana que pierda Real y que gane el City. Pero en la final quiero que gane Inter. Saludos desde Tarapoto, San Martín, Perú. Familia Piña, Vidarte. Steve González nos pide otro gol. Y Víctor Caballero nos pone. Inter lo máximo desde Perú. Andrés Caballero dejando su comentario en la transmisión. Hay un hombre sentido. Hay un hombre sentido en el medio campo. Va Chalanoulu y se arma la trifulca. Se arma la pelea de jugadores de la ASE Milán. El Inter. Lautaro termina de empujar a Tomori. Chalanoulu sentido en el terreno del juego. Había una falta de Kroenich. El momento de llamar a Terra Medi. 80 minutos de la derbi. La mano de Ina. Terra Medi. Médico de ambulancia. Servicio de salud. Llámaros al 929678286. Terra Medi. Se armó el quilombo. La falta de la que le propinó Kroenich. Lo agarró con todo a Chalanoulu. Se olvidaron que eran compañeros. Se olvidaron así como una breve frase de aquellos youtubers. No lo voy a decir. Pero en fin. Terrible falta de Kroenich sobre Chalanoulu. Iván Alcántara. Sí, sí. Se lo lleva de encuentro. No debería ganarse la tarjeta amarilla en el terreno del juego. Y se armó la bronca. Se armó la trifulca en estos momentos. En el terreno del juego. Se olvidó a Steve González que nos pone otro gol. Inter pide otro gol. Y el otro gol. Un gol más en el partido. Puede en esos momentos valer 4.78 si lo anota el Inter. 1.46 si no hay gol. Y 6.32 si lo anota el AC Milán. Ahí ya sabes. Al Comeridian Bet. Rígate con el código 2632. Tengo un bono de hasta 50 soles. Porque Meridian Bet. Apostamos. Apostamos por ti. Retornamos al ACCIÓN. ¿Qué tal? Rojo vivo. El derbi en la mano de Ina. Tarjeta amarilla para Lautaro. Porque sí. Lo empujó Tomori. De una mala manera. El Toro Bravo. Vas a Lijuano. El Buenaservi. La toca en el medio campo. Para que salga Brozo. Y ahora el cambio. Frente por el querido derecho del Tribunal Oriente. Da un free la hopper a Chalanoulu. El número 20. Chalanoulu. Ahora el pase por final para el tanque belga. Lukaku. Lukaku y Chalanoulu. Muy bien Kroenich. El despeje en el arco. ¿De quién? De Mike Magna. Para que vaya en ataque. Giroudo en el medio campo. El cambio. Frente por el carril izquierdo. Anímate. Dibu. Origi. Va Origi por el Tribunal Oriente. Origi haciendo los tiempos. Origi sacó el centro. Al área. El balón le va a quedar leado. El despeje de Darmian. El balón se va al medio campo. Lautaro batallando con Tomori. Ahora va Lautaro. Lautaro Martínez batallando con Tomori. Va a rescate. Calabria reiniciar. La idea de juego con la zona del principio con Chalanoulu. Ahora la salida limpia con Tonali por el carril derecho. Anímate. Sandro. Sandro Tonali la fue para Calulu. El 20 con el 8. Suma 28. Va Calulu. Ahora va Calulu. Tonali por el carril derecho. Le levantó la mirada a Tonali. Sacó el centro. La zona picante. Giroudo que va por el cabezazo. El despeje de Aservi. El rechazo contra Chalanoulu. El balón le va a quedar Lukaku. Lukaku para Lautaro. Se arma la contra. Y puede nacer el segundo. Y va Lukaku por el carril derecho. Lukaku va. Va Romelu. El tanque belga. Lukaku en el 1 contra 1 con Teo Hernández. Va por el triunfo de Oriente. Lukaku enganchó. Lukaku el pase para Lautaro. Quería sacar el remate de Lautaro. El balón sigue siendo peligroso para el AC Milán. Porque ahora va por el carril izquierdo. Varela por el triunfo occidente. Suma de la cancha. La pasión es chamación. Varela. Saleemakers. Pone pie fuerte. Saleemakers. Hay un lateral para el Inter. Mi estimado Iván Alcántara. Así es mi estimado Carlitos Muro. Suma de la cancha. La pasión es chamación. Un saludo a esos más de 530 usuarios que se enganchan a la transmisión. Que por ahora vienen disfrutando de la victoria del Inter de Milán. Amarilla Paracruncha en el terreno de juego. Ya en 83, casi 84 minutos de juego. Se vienen dos variantes. Joaquín Correa con la casaquilla número 11. Y también ingresa con la casaquilla número 5. El win. Balotauré al terreno de juego. A ver, se retira Lautaro Martínez. ¿No? De espectacular partido. A un doctor, igual que por ahora, les anda en la clasificación al cuadro del Inter de Milán. Aplaudido por toda la grada del Giuseppe Meazza. Se retira entonces el toro Lautaro Martínez. Y se retira Nicola Varela. También del terreno de juego. Al terreno de juego entonces las dos variantes en el cuadro del Inter de Milán. Te confirmo también nuevamente las variantes. Se ingresó el buen Joaquín Correa al terreno de juego. Una de las variantes, ¿no? Y en breve te confirmo la segunda variante. Y cuidado que se venga a atacar el AC Milán por el carril izquierdo. Va Rafael Leao, la Pantera. Va a atrasar la de la cancha en el medio campo. Descargado para tomador y sombra de la cancha. La pasión de la emoción no se da por vencido el AC Milán. Carril abierto por la tribuna de Occidente. El centro de Calabre. Corazón del área. Girula. Peinó. Orilla que la vio pasar. Danfric que va a correr por ese balón. Por el carril derecho. Por el torneo de Oriente. El despeje del neerlandés. Y se abre la puerta del segundo. Cuando Lukaku quiso conectar con Joaquín Correa. Y me parece que hay un hombre sentido. Me parece que es a Serbia. Se agarra la cabeza. A Serbia y se soba la cabeza por el dura entrada que tuvo. Ingresó también Roberto Gagliardini. Mi estimado Iván Alcántara. Gagliardini entonces con las 5. El terreno del juego. Junto al buen, vuelvo a repetir en esta oportunidad. Al buen Joaquín Correa, ¿no? En el cuadro del Inter de Milán. Un saludo a toda la gente linda que se engancha. Y se conecta a la señal desde la cancha Perú. Somos de la cancha. Gran pasión, hecha emoción. Comparte la transmisión. Deja tu like, deja tu comentario. Para que más suelo se enganchen. A la señal líder de transmisiones deportivas. Mi estimado Carlito Muro. Se reanuda el juego en el Josep Meaza. La mantiene el hace Milán con Sander Donnelly. Que traza la ganada en el medio campo. Descargado para Tomori. Va Tomori en la zona defensiva. El conjunto de Rosanelli que quiere descuento aunque sea. Y ahora va Tomori. Lejó para Teba Hernández. En el 1 contra 1 con Dan Fris. Que por ahora Dan Fris es imbatible. Por el carril izquierdo no ha pasado ningún malón por ahí. Va a salir jugando Tomori. Va a Tomori, la maneja Tomori. Se lo encara ahí. Lo encaró a Gagliardini. La toca para Calulu. Calulu para Calabria. Cuidado que te puede comer vivo ahí el buen Chelanoglu. El balón se va a descansar al guardameta. Mike Magnan. Calabria ha sentido el capitán por parte del hace Milán. Lo queda mirando ahí a Serbia. Porque le fue con todo atrás. Va a salir jugando Mike Magnan. El servicio es largo para que vaya Dibori. Por el carril izquierdo. Pateando Giroux. En el medio campo está Sala de Makers. Y ahora va Dibori. El rechazo con todo de Gagliardini. El balón va a quedar perdido ahí. Recuperando Dibori. Para el hace Milán. A retroceder el juego. Corazón defensiva con Calulu. Calulu la toca para Tonali. Tonali para quién? Para buscar a Kroni. Falta. 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 Para Mario Lara que nos pone Zlatan y Gidón. Suerte para la próxima. Jessica Patricia. Mario Sánchez. Intercampeón de la Champions de Venezuela. Arturo Inocente nos pone su GAAA. Dejando su comentario en la transmisión. Gracias a todos ustedes que siguen enganchados y conectados. A la señal potente. Transmisiones deportivas desde la cancha Perú. Somos de la cancha. La pasión echa emoción. Comparte la transmisión. Vamos. Deja tu like. Deja tu comentario. Para hacer más los fieles conectados y enganchados. Hoy con los relatos de Carlos Muro para desde la cancha Perú. Vas a salir jugando. Le hace Milán por el calado y derecho. Vas a la médica. Le trae suelo a Tonal. Proterido Occidente. Descargó para David Calabria que emprendió carrera. Va el capitán Rossoneri. David Calabria por el calado y derecho. La toca para Tonali. Anímate por el centro. El pase profundo para el caballo en campo. Rival Calabria sacó el centro. Desvío de Joaquín Correa. Ahora se viene la réplica del Inter a Milán. Va Chalanoglu. Cuidado que te come vivo. Salamaker la perdió en tres cuartos de ataque. El Aze Milán que va a empujar. Clement Turpain había pitado la falta de Salamaker sobre Chalanoglu. Se olvidaron que eran compañeros. ¿No? Se olvidaron que eran compañeros. No, Chalanoglu era compañero ahí de Salamaker en el Aze Milán. Tiene pasado Rossoneri. Y ahora va a disputar una gran final con el Inter. ¿Qué cosas? Va a salir jugando en el tiro libre indirecto. Onana, Stefano Pioli. Una cara de pocos amigos. Estamos entrando en la recta final del partido. En la recta final del derbi en la mano de Ina. Primer finalista va a ser el Inter. El saque de tiro libre para Onana. El centro largo para Lukaku. Ven ataque. Calulu que pone freno de mano. Y bueno, le va a quedar a Gagliardini. Falta. Tiro libre. Vamos a agarrar para la Semilame. Si no, van a encantar. Agradeciendo a Hotbeck, amigo deportista. Alcanza tu mayor comunidad eligiendo la mejor. Por medias y plenas deportivas. 100% algo. Donde Hotbeck. Hotbeck es el placer de hacer deporte. Footplay. Una web de aplicación con la cual vas a poder tener tu campeonato. A un clic de distancia. Footplay. Puedes carnal en Play Store. Y ello es como Footplay. También agradeciendo a Terra Medic. Médicos y ambulancias. Al servicio de tu salud. Y se viene la contra del Inter. Porque el izquierdo la maneja nuevamente. Va a echar la Noulou. Entre dos no va a pasar. Kranich que gana. Recuperación de balón para el ASE Milan. El balón se va. El esférico. La caprichosa. La redondita. La que todos desean. Se va. A los pies de Weng. Mike Mangan. Máina y el servicio largo. Para que vaya. En la esperanza de Giroud. Y cuidado con Salemeck. Que se entra el corto del ataque. Va el ASE Milan. Trazor de Ronaldo. David Calabria. Descargó para Teo Hernández. Mete el centro. Hernández sacó el centro. Le va a quedar a Salemeck. Que es el despeje de quién. El despeje de Gouzes. El balón se espera por Tronor Oriente. Lateral para el ASE Milan. Vamos a ver cuánto añade Turpin. El balón le va a quedar a Hernández. Le va a quedar a Tomori. Sacó el centro a Tomori. Va al corazón del área. Oriye que batalla. Giroud que también. Giroud que hace la pausa. Giroud que quiere sacar remate. El rechazo de Brozovic. Y ahora se abre la puerta del segundo con Lukaku. Se abre la puerta del segundo con Lukaku. Que batalla nuevamente ahí con Kalulu. Va Lukaku por el carril izquierdo. A retrocederle Frico con Gouzes. Rubin Gouzes la toca. ¿Para qué? Para buscar apoyo en Bastoni. A jugar al arco de Onana. André Onana. Cuidado que te perturba. Que te acosa Giroud. Onana y despeje largo por el carril derecho de Tronor Oriente. Ahora sale Downfield al medio campo con Joaquín Correa. Va en el argentino Correa. La toca. ¿Para quién? Para buscar a Servi. Brozovic que va a poner orden. El pase profundo para Downfield por el carril derecho. Todo pasa por el perímetro de Tronor Oriente. ¿Y cuánto más se van a jugar mi estimado Manacandra? Agradeciendo a Footplay, Hotbake, Terra Medic y Median Bet. La casa de apuestas. Que apuesta por ti. Vamos a jugar un minuto más. Un minuto más. Y todo está decretado. El primer finalista de esta gran final. We've got Champions League temporada 2021-23. Añadieron tres. Se reivindicaron. Tres minutos más se va a jugar. Por ahora el Inter. Está en Estambul. A la espera del rival. ¿Será el City, Pep Guardiola? ¿Será el Rey de Copa Real Madrid? Lo sabremos mañana. Por ahora el Inter. El finalista. Onana de Atino finalista. Italia. Va a salir jugando. Brozovic el pase. Para buscar a Joaquín Correa. Se puede abrir la puerta del segundo. Si tú quisieras Correa. La toca por la Cruz Oriente. ¿Para quién? Para Danfries. Danfries para Chalanoulu. Cuidado que se equivocó la entrega. Brozovic. Cierra muy bien Chalanoulu. Pune orden Chalanoulu. Y ahora va en ataque. Goze por el carril izquierdo. Va Goze. Escomandando en ataque por el carril izquierdo. Va el Inter de Milán. Con quien con bastón. Y sacó el centro al área. Manotazo de Mike Magnan. El peligro no pasa para el AC Milán. El tanque belga va por el carril. Derecho del interidente. En el uno contra el uno con Tomori. Va Lukaku. Que si vengo Lukaku. Quiere amagar Lukaku. Que va de izquierdo para Danfries. Mete el centro. Danfries sacó el centro. Dos millos. Cuidado. Le va a caer Galardini. Correa Lukaku. En su de remate va Lukaku. Magnan. Le va a caer Lukaku nuevamente. El centro que va para bastón. Y le pegó el primer. Arco. Saca y meta para el AC Milán. Iván Cantara. Última minuta de juego prácticamente en el estadio. Giuseppe Meaz. El sencillo somos de la cancha. La pasión echa emoción. Roger Manzotto nos pone. El que gane mañana es el campeón. Roberto Vera. Y pensar que el último finalista fue la Juventus en el 2017. Isaac Valdotano. Saludos a los agricultores. Ahí está el Inter. Arturo Inocente. Saludos para la familia Toledo. Allensi, Juan y Cusco. Sergio Segura. Saludos. Pero ninguno de estos dos será rival para cualquier otro. Y Arturo Inocente votando. Sugá en la transmisión. Veremos si el City, Erling Haaland. Pueda tumbar al Rey de Copa mañana. El Cyborg del gol. El estratega Pep Guardiola. Ya se le da Simón Zangui. El pase a la final del Inter. El partido no ha acabado. Cuidado que va el AC Milan. El medio campo con Cronish. Va Cronish que va a batallar por los colores. Rosoneri. Va Teo Hernández. El centro al área. El rechazo de Acervi. Y hay un tiro de esquina. No deja de batallar el AC Milan. Por ahora que ha hecho un campañón en UEFA Champions League. El conjunto Rosoneri para mí se va por todo lo alto. Ha dejado alma, corazón y vida. Pero el Inter es finalista. Así es el juego. Y ahora un tiro de esquina para el AC Milan. Por el Inter de Tribuna Oriente. Pegó la Tribuna Sur. El centro al área de Tonali. Va Rulukaku de defensor. Y el balón va a quedar a la Mercedes de Teo Hernández. Y ahora va a pegarle de una. Tomoria lateral. Lateral para el Inter por el Tribuna Oriente. Cuando el árbitro Clemente Rupán lo vea conveniente. Va a finalizar el partido. El Inter de Milán está en la gran final en Estambul. Mira su cronómetro. Clemente Rupán ha finalizado el derbi de la Marina. El primer finalista de esta UEFA Champions League de 2021-23. Estambul espera al Inter de Milán. Mañana sabremos cuál será el rival del coronel Azurri. Será el City, Plak Guardiola y Erling Haaland. Será el rey de Copa Real Madrid. Pero lo que sí es cierto es que Lautaro Martínez, gracias al Toro Bravo, el Inter de Milán está en Estambul. El Inter de Milán está en la gran final. Después de 10 años, como bien lo marcaba Iván Alcántara, el Inter de Milán es finalista. Y espera arribar entre el City y Real Madrid. Yo dejo cargo de la transmisión y el análisis. Agüen y Iván Alcántara, vamos. Final del partido. Final del encuentro entonces en el estadio. Giuseppe Meazza fue victoria por parte del conjunto de Inter de Milán. Con gol por parte de Lautaro Martínez. En una de las pocas jugadas libres y tranquilas que tuvo en el terreno de juego. Gana prácticamente sobre la hora el conjunto Nero Azurri. Y pone su nombre en la gran final del torneo. Qué partidazo que tuvimos el día de hoy. E invitar a la gente, porque ya estamos en vivo en simultáneo con el partido entre Cantolau y Sport Boys. A la gente que está conectada a la transmisión, que se conecten automático al siguiente partido. Y aunque también estamos en vivo, mi estimado Carlos Muro. Un gusto haber estado contigo el día de hoy. Igualmente, Iván Alcántara. Un gusto haber compartido la transmisión en el derbi de la manoína. Primero finaliza Inter de Milán. Así que vayan a sintonizar el partido de Liga 1. Entre la Academia Cantolau y Sport Boys. Porque la cancha continúa transmitiendo el partido. Vamos a seguir la transmisión. Vamos a seguir a Liga 1 entre Cantolau y Sport Boys. Por hoy ha sido todo. Un gusto, nuevamente. Reitero, mi estimado Iván Alcántara. Y un agradecimiento también a Juan Fernández. El gusto ha sido mío, mi estimado Carlitos Muro, de que nos hayas acompañado en esta transmisión. Con nosotros será hasta un ratito nomás. Nosotros cortamos en estos momentos. Y nos vamos al partido de la Academia Deportiva Cantolau. Y el cuadro de Sport Boys del Callao. Pausa. Y volvemos. Que tengan todos muy buenas tardes. Permiso. Permiso. La Academia Deportiva Cantolau.